Neville Siut La hora final En este postrer lugar de encuentro, andamos a tientas juntos, y evitamos las palabras, reunidos en esta orilla del inmenso río, así termina el mundo, así termina el mundo, así termina el mundo, no con una explosión, sino con un gemido. T.S. Eliot Capítulo 1 El teniente de navío Peter Holmes, de la Real Armada Australiana, se despertó poco después del amanecer. Permaneció un rato inmóvil, saboreando el cálido bienestar que le proporcionaba sentir a Mary durmiendo a su lado, y contemplando los primeros rayos de sol de Australia que se filtraban a través de las cortinas de cretona de su habitación. Por ellos comprendió que eran alrededor de las 5, que muy pronto la claridad del día despertaría a su hijita Jennifer, que dormía en su cuna, y que Mary y él tendrían que levantarse y comenzar sus quehaceres. Pero no había necesidad alguna de adelantarse a estos acontecimientos, de modo que podía quedarse en la cama un ratito más. Se despertó con una sensación de felicidad, y hubo de transcurrir un rato antes de que, con los sentidos despejados, se despabilara y se preocupara de la causa de aquella sensación. No era Navidad, porque ya había pasado. Había iluminado un pequeño abeto en su jardín con una guirnalda de luces de colores, mediante un largo cordón que partía del enchufe situado junto a la chimenea del vestíbulo, que venía a ser, en pequeño, una réplica del gran árbol de Navidad iluminado que lució, 15 cuadras más allá, en la municipalidad de Falmut. En Nochebuena celebraron en el jardín una fiesta íntima a la que asistieron algunos amigos. Pero las fiestas habían pasado, y aquel día, su cerebro se ponía lentamente en marcha, debía ser el martes 27. Mientras permanecía inmóvil en la cama, aún le ardían las quemaduras del sol en la espalda, puesto que había pasado el día anterior en la playa y participado en la regata. En otra ocasión no se quitaría la camisa. Cuando se sintió plenamente despejado, decidió que la llevaría puesta para no quemarse más. Después se acordó de que estaba citado a las 11 en las oficinas del Estado Mayor del Almirantazo, en el Ministerio de Marina de Melbourne. Seguramente iba a obtener un destino, el primero que desempeñaría desde hacía cinco meses. Aquella entrevista podía suponer incluso un puesto en un barco, si tenía suerte. Y Peter Holmes deseaba vivamente volver a navegar. En todo caso, significaba el retorno al servicio activo, y el pensar en ello le había hecho sentirse feliz al acostarse. Toda la noche persistió en él esta sensación de felicidad. Desde que le ascendieron a Teniente de Navío, en agosto, no había tenido destino alguno y, dadas las circunstancias del momento, casi había perdido las esperanzas de tenerlo otra vez. Sin embargo, el Ministerio le había mantenido la paga completa durante aquellos tres meses, por lo que estaba muy agradecido. La niñita se agitó llorqueando, y el oficial de Marina alargó la mano para dar vuelta al interruptor y encender la tetera eléctrica, que estaba junto a la cama, en la bandeja, con la vajilla para el té y el alimento para la nena, al tiempo que Mary se removía a su lado. Ella le preguntó la hora, él se la dijo, la besó y añadió después. Otra mañana encantadora. La esposa se incorporó echándose los cabellos hacia atrás. —¡Como me quemé ayer! —murmuró. Anoche le puse un poco de calamina a Jennifer, y, la verdad, no creo que deba llevarla hoy a la playa. De pronto, recordó dos puntos. —Pero, Peter, si es hoy cuando tienes que ir a Melbourne. Él la sintió con un movimiento de cabeza. Preferiría quedarme en casa y pasar el día a la sombra. —Yo también —dijo la mujer. Peter se levantó y se dirigió al cuarto de baño. Cuando volvió encontró a Mary de pie. La niña estaba sentada en su orinal mientras la madre se peinaba ante el espejo. Holmes se sentó en el borde de la cama bajo un rayo de sol y se puso a preparar el té. Mary dijo. —Va a hacer calor hoy en Melbourne, Peter. Creo que deberíamos ir al club a las cuatro. Podríamos encontrarnos allí para nadar un poco. Yo llevaría la ropa de baño en el remolque. En el garaje tenían un cochecito, pero desde que la guerra breve concluyó, hacía un año, no lo utilizaban. Sin embargo, Peter Holmes era muy mañoso y había ideado un sustituto aceptable de aquel pequeño vehículo. Tanto Mary como él tenían bicicleta. Construyó un remolque de dos ruedas, utilizando dos delanteras de moto y un soporte de enganche que servía lo mismo para la bicicleta de Mary como para la suya, de modo que con cualquiera de las dos podían arrastrar el remolque, que servía de cochecito para la niña y para el transporte de toda clase de mercancías. Su mayor preocupación era la cuesta que habían de subir viniendo de Falmouth. Asintió una vez más. No es mala idea. Llevaré la bicicleta y la dejaré en la estación. ¿Qué tren vas a tomar? El de las nueve y media. Sirvió el té y echó una ojeada al reloj. Iré a buscar la leche cuando me haya bebido esto. Se puso unos pantalones cortos y un jersey sin mangas. Vivían en la planta baja de una casa antigua que se alzaba en la cima del cerro que dominaba la ciudad y que había sido dividida en compartimientos. El suyo tenía garaje, un buen trozo de jardín y también una veranda, y allí era donde se guardaban las bicicletas y el remolque. Lo más lógico hubiera sido estacionar el cochecito bajo los árboles y utilizar el garaje para aquel fin, pero no se decidió a hacerlo. El pequeño Morris era el primer coche que había poseído, y en él había paseado a Mary cuando eran novios. Se habían casado en 1961, seis meses antes de la guerra y antes de que él saliera a navegar en el barco australiano de la Marina Real, Ansat, lo que le hizo creer sería una separación por tiempo indefinido. Pero la guerra breve que había seguido a continuación, una guerra cuya historia no se había escrito ni se escribiría nunca y que se propagó por todo el hemisferio norte, acabó a los 37 días de su comienzo con las últimas sacudidas sísmicas que se registraron a causa de las explosiones. Tres meses después volvió a Williamstown en el ANSA con las últimas reservas de petróleo, en tanto que los hombres de estado del hemisferio sur se reunían en Wellington, Nueva Zelanda, para acotejar sus observaciones y examinar las nuevas circunstancias. Él había vuelto a Falmouth, junto a Sumeri y al cochecito Morris. Tenía tres galones de gasolina en el depósito y los gastó despreocupadamente, así como otros cinco que adquirió en un surtidor antes de que los australianos se enteraran de que el petróleo venía del hemisferio nórdico. Bajó al prado el remolque y la bicicleta de la veranda, los enganchó y montando en la bicicleta se fue camino adelante. Tenía que recorrer seis kilómetros para ir a buscar la leche y la crema, puesto que la escasez de transporte impedía la recogida en las granjas del distrito, y ellos habían aprendido a manejar la mismaster para prepararse la mantequilla que consumían. Iba rodando camino adelante en la cálida y soleada mañana, mientras los cacharros de la leche vacíos traqueteaban en el remolque, tras él. Iba contento al pensar en el trabajo que le esperaba. Había muy poco tráfico por las carreteras. Se cruzó con un vehículo que había sido un automóvil y que a la sazón, sin motor ni parabrisas, era arrastrado por un buey Angus. También se cruzó con dos jinetes que iban cabalgando cuidadosamente por la calzada de pedregullo que había al borde de la superficie asfaltada. Peter Holmes no quería caballos. Había pocos, exigían muchos cuidados y se pagaban a mil libras o más. Pero algunas veces había pensado en adquirir un buey para Mary. Le sería fácil transformar el Morris, aun cuando el hacerlo le destrozara el corazón. Al cabo de media hora llegó a la granja y se dirigió directamente al cobertizo de la lechería. Conocía mucho al granjero, un hombre que hablaba despacio, alto y delgado, que desde la Segunda Guerra Mundial cojeaba al andar. Lo encontró en el cuarto de la descremadora, donde la leche fluía en una mantequera y la crema en otra, con un sordo zumbido del motor eléctrico que accionaba la máquina. «Buenos días, señor Paul», dijo el oficial de Marina. «¿Cómo está usted?» «Bien, señor Holmes», contestó el granjero, tomando el cacharro y llenándolo en la tina. «¿Y usted? ¿Todo va bien?» «Perfectamente. Iré a Melbourne, al Ministerio de Marina. Parece que al fin me van a dar trabajo». «Ah», exclamó el granjero. «Punto. Esto está bien. Resulta algo aburrido tanto esperar, creo yo». Peter asintió. «Pero van a complicarse un poco las cosas, si se trata de un destino para salir a la mar. Mary tendrá que venir por la leche dos veces por semana. Ella le traerá el dinero como hemos venido haciendo hasta ahora. En todo caso», objetó el granjero, «hasta que vuelva usted no tiene que preocuparse del pago. Tengo más leche de la que pueden beber los cerdos, aún ahora que hace calor. La noche pasada tuve que tirar 20 galones al arroyo, no podía deshacerme de ellos. Tal vez debería criar más cerdos, pero no creo que valga la pena. Es difícil saber lo que debe hacerse». Permaneció un momento en silencio y luego añadió, «Va a ser una molestia para su esposa venir hasta aquí. ¿Qué hará con Jennifer? Probablemente la traerá con ella en el remolque. Pero eso es bastante pesado para ella». El granjero dio unos pasos por el sendero que conducía al cobertizo de la lechería y se detuvo bajo la cálida luz del sol, mirando la bicicleta y el remolque. «Es un buen trailer», dijo, «punto». «El mejor remolque que he visto». «Lo ha hecho usted, ¿verdad? Así es. ¿De dónde sacó las ruedas, si me permite la pregunta? Son ruedas de moto. Las conseguí en Elizabeth Street. «¿Cree que podría encontrar un par para mí? Puedo intentarlo», repuso Peter, punto. «Es posible que quede aún alguna. Son mejores que las ruedas pequeñas, sobre todo para el remolque». El granjero asintió con un gesto, «Ahora deben de escasear un poco, porque a la gente le ha dado por las motos». «Se lo estaba diciendo a mi mujer», observó cachazudamente el granjero, punto. «Si tuviéramos un pequeño remolque como el suyo, podría habilitar en él un asiento, engancharlo a la bicicleta y llevarla a ella a Falmouth. Cuando fuera a hacer las compras. Un lugar como este es terriblemente solitario para una mujer, en estos tiempos. No era así antes de la guerra, porque ella podía tomar el coche y llegarse a la ciudad en 20 minutos. El carro de bueyes emplea 3 horas y media en la ida y otras tantas en la vuelta. Es decir, 7 horas de viaje. Ha tratado de aprender a montar en bicicleta, pero no pone mucho empeño en ello, por su edad y porque espera otro hijo. Yo no quería que lo intentara. Pero si tuviera un pequeño remolque como el suyo, podría llevarla a Falmouth dos veces por semana, y al mismo tiempo llevar la leche y la crema a la señora Holmes. Me gustaría poder hacer esto por mi esposa. Después de todo, por lo que dice la radio, la cosa no va a tardar mucho. El oficial de Marina asintió. «Miraré por ahí a ver si puedo encontrarle unas ruedas». «¿Le importa mucho el precio?» El granjero movió la cabeza. «Con tal que sean buenas, no se preocupe. Si son buenas, durarán mucho. Como esas que consiguió para usted». «Bien, echaré un vistazo por ahí. Eso le va a desviar un poco de su camino. Puedo llegarme hasta allí en tranvía. No será ninguna molestia. Demos gracias a Dios por los dignitos». El granjero volvió junto a la descremadora, que aún seguía funcionando. «Así es. Nos encontraríamos en un buen aprieto si no contáramos con la electricidad». Colocó hábilmente otro cacharro vacío bajo el chorro de leche descremada y arrastró el lleno hacia afuera. «Dígame, señor Holmes, ¿no se emplean unas grandes excavadoras para extraer el carbón? Unos bulldozers, y cosas así». El marino lo confirmó con un gesto y el granjero volvió a preguntar dos puntos. «Bueno, ¿y de dónde sacan el petróleo para moverlas?» «Una vez lo pregunté», dijo Peter. «Destilan allí mismo los dignitos. Viene a costar cosa de dos libras el galón. No me diga». El granjero se quedó pensativo. «Estaba pensando que si podían hacer eso para ellos, también podrían hacer un poco para nosotros. Pero a ese precio, no nos resultaría». Peter tomó los cacharros de la leche y de la crema, los puso en el remolque y partió hacia su casa. «Eran las seis y media cuando llegó. Tomó una ducha y se puso el uniforme, lo que había hecho muy pocas veces desde su ascenso, almorzó deprisa y bajó en su bicicleta por la cuesta para tomar el tren de las 8 y 15. Con el fin de poder buscar las ruedas en las casas que vendían accesorios de motocicleta, salió antes de la hora señalada para la cita. Dejó la bicicleta en el garaje donde antaño solía dejar su cochecito. El garaje no era ya utilizado para guardar coches. Donde había habido antes automóviles había ahora los caballos de los hombres de negocios que vivían fuera de la capital y venían cabalgando, con pantalones de montar y chaquetas de plástico. Dejaban los caballos allí y ellos seguían viaje en el tren eléctrico. Los surtidores de gasolina eran utilizados como puestos de amarre. A última hora de la tarde volvían en el tren, ensillaban sus caballos, amarraban a las sillas sus carteras de negocios y volvían a sus casas. El ritmo de los negocios se había hecho más lento, y esto les favorecía. El tren expreso de las 5 y 3 había sido suspendido y se había puesto otro a las 4 y 17 para reemplazarlo. Peter Holmes viajaba hacia la capital sumido en las más diversas especulaciones acerca de su nuevo destino, pues a causa de la escasez de papel no se publicaban los periódicos dándose las noticias únicamente por la radio. La Real Marina de Guerra Australiana contaba con muy pocos barcos. Algunos pequeños habían sido transformados, con gran costo y esfuerzo, para que en vez de quemar petróleo anduvieran con carbón. Pero el intento de transformar así el portaaviones Melbourne hubo de ser suspendido, porque se comprobó que su marcha sería demasiado lenta para permitir que las aeronaves se posaran en él con garantías de seguridad, salvo en casos de fuerte viento. Además, las reservas de combustible para la aviación habían de ser economizadas tan cuidadosamente, que aquellos proyectos quedaron reducidos prácticamente a la nada. En consecuencia, parecía inadecuado en absoluto seguir conservando la flota aérea. No había oído hablar de ningún cambio en la oficialidad de los 7 dragaminas y fragatas que seguían prestando servicio. Tal vez había algún enfermo y tenían que reemplazarlo, o acaso se había decidido que la oficialidad de servicio se turnara con la que no lo prestaba a fin de que conservasen su práctica en la navegación. Pero lo más probable era que le confiaran un destino burocrático en algún cuartel o en los almacenes de algún lugar aburrido y solitario como la base naval de Flinders. Sufriría una decepción si no iba a navegar, aunque comprendía que sería mejor para él quedarse en tierra. Así podría cuidar de Mary y de la niña, como lo venía haciendo. Aquella situación no duraría mucho. Llegó a la capital una hora después, y al salir de la estación tomó un tranvía. El vehículo, sin encontrar obstáculo alguno, atravesó las calles rápidamente y lo llevó en pocos minutos al barrio de los comercios del motor. La mayor parte de las tiendas estaban cerradas, y las pocas que permanecían abiertas tenían los escaparates abarrotados de artículos que no le interesaban. Anduvo un rato de tienda en tienda buscando dos ruedas ligeras y en buenas condiciones que pudiesen hacer pareja, y finalmente encontró dos de la misma medida, aunque de marcas diferentes, esto significaría una complicación a causa de los ejes, pero ya lo solucionaría el mecánico. Llevando las ruedas atadas con un trozo de cuerda, tomó el tranvía de vuelta para ir al ministerio. En las oficinas del jefe del estado mayor de la marina se presentó al secretario, un teniente pagador al que ya conocía. Este le dijo. Buenos días, señor. El almirante tiene su hoja de destino sobre la mesa. Quiere verle personalmente. Le diré que está usted aquí. El teniente de navío arqueó las cejas. Aquello parecía inusitado, pero en aquella época todo parecía un tanto inusitado en aquella reducida marina. Peter Holmes dejó las ruedas debajo de la mesa del pagador, y, un poco preocupado, se miró el uniforme, se quitó una hebra de hilo de la solapa de la guerrera y se puso la gorra bajo el brazo. El almirante le recibirá ahora mismo, señor. Entró en el despacho y se mantuvo en posición de firme. El jefe, sentado ante su mesa, inclinó la cabeza. Buenos días, teniente. Descanse. Siéntese. Peter ocupó una silla junto a la mesa. El almirante, inclinado sobre unos papeles, le ofreció un cigarrillo que sacó de su pitillera y se lo encendió. ¿Lleva usted algún tiempo sin destino? Sí, señor. El jefe encendió su propio cigarrillo. Tenemos un puesto vacante para navegar y lo ocupará usted. Sintiéndolo mucho, no puedo darle mando y ni siquiera puedo colocarlo en uno de nuestros barcos. Lo he nombrado oficial de enlace en el escorpión, de la Marina de los Estados Unidos. Al decir esto miró al joven y añadió. Tengo entendido que conoce usted al comandante Towers. Sí, señor. Había estado en dos o tres ocasiones, durante los últimos meses, con el comandante del escorpión. Un hombre apacible, de hablar reposado y con un leve acento de Nueva Inglaterra, de unos 35 años de edad. Había leído el informe del norteamericano sobre los servicios de su barco durante la guerra. Cuando estalló la guerra, Towers estaba patrullando entre Kiska y Midway, al mando de un submarino movido por energía nuclear. Al abrir el sobresellado que llevaba, una vez recibido el mensaje cifrado correspondiente, se sumergió y puso rumbo hacia Manila a toda marcha. El cuarto día de navegación en algún paraje al norte de Ibojima, ascendió lo suficiente para emerger el periscopio e inspeccionar el mar solitario, como era habitual en cada cambio de guardia durante el día, y se encontró con que la visibilidad resultaba extraordinariamente escasa, al parecer a causa de una especie de polvillo. Al mismo tiempo, el detector del extremo del periscopio señaló un altísimo grado de radiactividad. Intentó comunicar el hecho a Pearl Harbor en un mensaje cifrado, pero no obtuvo respuesta. La radiactividad siguió aumentando al aproximarse a las Filipinas. La noche siguiente estableció contacto con Dutch Harbor y se puso en comunicación por cifra con el almirante. Pero se le dijo que todas las comunicaciones eran irregulares y no obtuvo respuesta. La otra noche ya no pudo captar Dutch Harbor. Continuó el viaje tomando rumbo hacia el norte de la isla de Luzon. En el canal de Belistán encontró mucho polvo en el aire y la radiactividad a un grado superior al mortífero. El viento era del este y llevaba una fuerza de 4 a 5. El séptimo día de la guerra, se hallaba en la bahía de Manila mirando la ciudad a través del periscopio, sin haber recibido órdenes. Allí, la radiactividad atmosférica era bastante inferior, aunque estaba todavía por encima del grado de peligro. La visibilidad era moderada, y a través del periscopio vio un dosel de humo flotando sobre la capital, por la que supuso que en los últimos días había tenido lugar una explosión nuclear. No vio actividad alguna en tierra a la distancia de 5 millas de la bahía. Procedió a aproximarse a la orilla, e inesperadamente, navegando a la profundidad del periscopio, tocó fondo con el barco hallándose en el canal principal, donde la carta marina señalaba 12 brazas. Esto vino a reforzar su anterior opinión. Desalojó los tanques de agua y consiguió salir de allí sin dificultad, dando la vuelta y saliendo al mar abierto otra vez. Aquella noche volvió a fracasar en sus intentos de captar alguna estación norteamericana o comunicar con algún barco que pudiese retransmitir sus mensajes cifrados. Para vaciar los tanques había utilizado una buena parte de su aire comprimido y no deseaba que penetrara el aire contaminado de aquellos contornos. Llevaba sumergido 8 días y la tripulación se encontraba todavía en buena disposición de ánimo, aun cuando empezaban a apuntar algunas neurosis, producidas por la inquietud respecto al estado de los familiares. Estableció contacto con una estación australiana en Port Morsby, Nueva Guinea. Allí, las condiciones parecían normales, pero les fue imposible retransmitir ninguno de sus mensajes cifrados. Pensó que lo mejor que podía hacer era ir hacia el sur. Volvió a costear por el norte de la isla de Luzón y puso rumbo a la de Yap, una estación cablera bajo el control de los Estados Unidos. Llegó allí 3 días después. La radiactividad de aquel lugar era tan baja que prácticamente resultaba normal, de modo que subió a la superficie e inundó el barco de aire fresco, cargó los tanques y dejó que los tripulantes subieran al puente por turnos. Al penetrar en la rada, tuvo la satisfacción de encontrar en ella un crucero norteamericano, que le indicó un punto para anclar y le envía un bote. Cuando ancló, dejando a toda la tripulación encubierta, salió en el bote a ponerse a las órdenes del comandante del crucero, el mayor Shah. Allí, por primera vez, tuvo noticias de la guerra ruso-china, que había surgido de la guerra ruso-NATO, la cual, a su vez, había sido originada por la guerra arábiga-israelita, iniciada por Albania. Se enteró de que los rusos y los chinos habían utilizado bombas de cobalto, noticia llegada tortuosamente desde Australia y retransmitida por Kenia. El crucero estaba esperando en Jap para encontrarse con un tanque de la flota. Aguardó allí una semana, y los últimos 5 días estuvo sin comunicación con los Estados Unidos. El comandante tenía reservas de combustible suficiente para llevar el barco hasta Brisbane, a una velocidad que le permitiera economizar petróleo, pero no más allá. El comandante Tower se quedó en Jap cinco días, durante los cuales las noticias, que ya eran malas, se tornaron decididamente pésimas. No pudo establecer contacto con ninguna estación de los Estados Unidos ni de Europa, pero durante los dos o tres primeros días captó unas emisiones de noticias de la Ciudad de México, que ya no podían ser peores. Luego también se perdió aquella estación y solo pudo recibir Panamá, Bogotá y Valparaíso, donde en realidad no se sabía nada de lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte. Estableció contacto con algunos barcos de la flota norteamericana en el sur del Pacífico, la mayor parte de ellos tan escasos de combustible como el mismo. El capitán del crucero en Yap era el de mayor graduación que había en aquellas unidades, y dispuso que todos los barcos de guerra norteamericanos navegaran hacia aguas australianas poniendo sus fuerzas bajo el control de aquel país. Transmitió mensajes cifrados a todos los barcos dándoles cita en Brisbane, y allí se reunieron 15 días después 11 unidades de la flota norteamericana, carentes de combustible y con muy pocas esperanzas de obtenerlo. Esto había ocurrido hacía un año y aún se encontraban allí. El carburante nuclear requerido por el escorpión de los Estados Unidos no podía obtenerse en Australia cuando llegó, pero podía ser preparado. Así resultó el único buque de guerra que había en aguas australianas con un radio de acción de importancia. Esto hizo que se le enviara a Williamstown, el arsenal de guerra de Melbourne, por ser el puerto más próximo a la sede del Ministerio de Marina. Era, en efecto, el único buque de guerra que en Australia valía la pena de que se le tomara en consideración. Permaneció inactivo algún tiempo, mientras se preparaba el carburante nuclear, y ahora hacía seis meses que había vuelto a su movilidad operativa. Efectuó un crucero a Río de Janeiro llevando suministro de carburante para otro submarino nuclear norteamericano que se había refugiado allí y regresando después a Melbourne, en cuyo arsenal hubo de ser sometido a una reparación a fondo. Todo esto lo sabía Peter Holmes y pasó rápidamente por su cerebro mientras se hallaba sentado ante la mesa despacho del almirante. El destino que se le ofrecía era de nueva creación. En el escorpión no había habido ningún oficial australiano de enlace cuando el buque llevó a cabo el crucero a América del Sur. El recuerdo de Mary y de su hija volvió a inquietarlo, estimulándole a preguntar. ¿Para cuánto tiempo es este destino, señor? El almirante se encogió ligeramente de hombros. Podríamos decir cosa de un año. Me figuro que va a ser su último puesto, Holmes. El joven repuso. Lo sé, señor, y le estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda. Vaciló un instante y volvió a preguntar. ¿Navegará mucho el barco durante ese plazo? Estoy casado y tengo una niña. Las cosas ahora no son muy fáciles, si se comparan con lo que deberían ser, y esto hace que en casa haya algunas pequeñas dificultades. De todos modos, la cosa no va a durar mucho. El almirante asintió con una inclinación de cabeza. Nos hallamos todos remando en la misma barca, desde luego, dijo. Esta es la razón que me impulsó a hablar con usted antes de ofrecerle el destino. No le obligaré a aceptarlo, si usted pide que se le exima de ocuparlo. Pero en este caso no puedo ofrecerle grandes perspectivas de un destino ulterior. En cuanto al tiempo que estará en el mar, una vez terminada la reparación, el día 4, es decir, dentro de poco más de una semana, el barco va a salir para Cairns, Port Morsby y Port Darwin a fin de informar sobre el estado en que se encuentran esos lugares, y volverá después a Williamstown. El comandante Towers calcula que el crucero durará unos 11 días. Después, tenemos pensado un viaje más largo, tal vez de un par de meses. Podría haber un intervalo entre ambos cruceros, señor. Creo que el barco permanecerá en el arsenal unos 15 días. ¿Y nada más en perspectiva después de esto? De momento, nada más. El joven oficial permaneció un momento dando vueltas en su cerebro a las compras de la casa, los alimentos para la niña y el suministro de leche. Era la época estival y no hacía falta cortar leña para el fuego. Si el segundo crucero empezaba a mediados de febrero, podría estar en casa el 15 de abril, antes de que hiciera frío y se necesitara la calefacción. Quizá el granjero pudiese facilitar a Mary la leña necesaria, si él estaba fuera más tiempo del previsto, sobre todo después de haberle conseguido las ruedas para el remolque. No le desagradaba el destino, con tal de que las cosas no fueran mal después. Pero si el suministro eléctrico fallaba o la radiactividad se propagaba hacia el sur más deprisa de lo que calculaban los sabios. Procuró desechar este pensamiento. Mary se pondría furiosa si rechazaba aquel cargo sacrificando su carrera. Era hija de un oficial de marina, nacida y criada en South Sea, al sur de Inglaterra. Peter la había conocido a bordo del infatigable, cuando hacía su temporada de servicio en la Gran Bretaña. Ella desearía que aceptara aquel puesto. Levantó la cabeza y dijo mirando fijamente al almirante. No hay inconveniente alguno por los cruceros, señor. ¿Sería posible revisar la situación después de esto? Quiero decir que no es fácil hacer planes anticipadamente, con todo lo que está ocurriendo. El almirante lo pensó un momento. En aquellas circunstancias, era una demanda razonable por parte de cualquiera, y mucho más tratándose de un recién casado, padre de una niña. El caso era nuevo, ya que los destinos eran muy escasos, pero en realidad no se podía esperar que aquel oficial aceptara un puesto que le obligaría a salir de las aguas australianas en los pocos meses que quedaban. Hizo un gesto afirmativo. Puedo hacerlo. Holmes. Señalaremos un plazo de cinco meses para este destino, hasta el 31 de mayo. Preséntese otra vez cuando vuelva del segundo crucero. Muy bien, señor. Preséntese en el escorpión el martes, día de año nuevo. Si espera un cuarto de hora ahí fuera, podrá llevarse la carta para el comandante. El buque se encuentra en Williamstown, atracado al costado del Sidney, el barco nodriza. Lo sé, señor. El almirante se puso en pie y tendió la mano a Peter. Muy bien, teniente. Buena suerte en su nuevo destino. Peter correspondió al saludo del almirante. Gracias por haber contado conmigo. Antes de salir del aposento se detuvo y preguntó. ¿Sabe usted por casualidad si el comandante Towers se encuentra hoy a bordo? Como ahora estoy aquí, podría llegarme hasta allá para presentarme a él. ¿Acaso pudiera ver el barco también? Me gustaría verlo antes de incorporarme. Por lo que yo sé, está a bordo, repuso el jefe. Puede usted avisarle por medio del Sidney. Pídaselo a mi secretario. Tome un vehículo de transporte que sale de la puerta principal a las once y media. Veinte minutos más tarde, Peter Holmes estaba sentado junto al conductor de un camión eléctrico que hacía el servicio hasta Williamstown. El vehículo rodaba silenciosamente por las calles desiertas. En otros tiempos, aquel camión había sido el coche de reparto de un gran almacén de Melbourne. Requisado al final de la guerra, lo habían pintado de gris. Marchó regularmente a una velocidad de 30 kilómetros por hora, sin encontrar ningún obstáculo en las carreteras, y llegó al arsenal al mediodía. Peter Holmes bajó al fondeadero ocupado por el barco australiano de la Marina Real Sidney, un portaaviones inmovilizado al costado del muelle. Subió a bordo y se dirigió a la cámara principal. En la cámara, que era muy amplia, había una docena de oficiales, seis de ellos con la gabardina Kaki de la Marina Norteamericana. El comandante del Scorpion estaba entre ellos y se adelantó sonriendo al encuentro de Peter. Ah, teniente. Me alegró mucho de que haya venido a verme. Peter Holmes le dijo. Espero no molestarle, señor. Hasta el martes no he de incorporarme, pero como estaba en el ministerio pensé que no le importaría que viniera a tomar el lanche y echar un vistazo al barco. Claro que no, repuso el capitán, punto. Me alegré mucho cuando el almirante Grimwaite me dijo que vendría usted con nosotros. Me gustaría que conociera a algunos de mis oficiales. Se volvió hacia los otros y añadió dos puntos. Le presento al señor Farrell, mi segundo, y al señor Lundgren, jefe de máquinas. Nuestros motores requieren un equipo de maquinistas con elevada calificación. Le presento también al señor Benson, al señor Odori y al señor Girs. Los jóvenes aludidos se inclinaron, un poco azorados, y el capitán se volvió hacia Peter. Dos puntos. ¿Qué le parecería si bebiéramos algo antes del lanche? El australiano sonrió. Bien, muy agradecido. Tomaré una ginebra con Peter. Y mientras el capitán pulsaba el timbre preguntó dos puntos. ¿Cuántos oficiales hay en el escorpión, señor? Once en total. Es todo un submarino, desde luego, y llevamos cuatro oficiales maquinistas. Deben ustedes de tener una gran cámara de oficiales. Está un poco llena cuando nos encontramos todos allí, pero eso ocurre muy raramente en los submarinos. Sin embargo, he conseguido un catre para usted, oficial. Peter volvió a sonreír. ¿Para mí solo, o he de turnar su disfrute con otro oficial? El comandante se mostró un poco extrañado. Pues no. En el escorpión cada oficial y cada hombre de la tripulación tiene su litera individual. El mozo de la cámara de oficiales acudió a la llamada, y el comandante dijo. ¿Quiere traer una ginebra con Peter y seis naranjadas? Peter se dio cuenta de su error y de buena gana se hubiera dado de puñetazos por su torpeza. Detuvo al mozo con un gesto y preguntó. ¿No toman ustedes bebidas alcohólicas estando en puerto? El capitán movió la cabeza. Pues no. Al tío Sam no le gusta. Pero usted puede hacerlo. Este es un barco británico. Preferiría seguir sus costumbres, si no tiene inconveniente, repuso Peter. Que traigan siete naranjadas. Sean siete, confirmó el comandante con indiferencia, y mientras el mozo salía, añadió dos puntos. En unas flotas las cosas se hacen de una manera y en otras de una manera distinta, pero nunca he notado que los resultados fueran diferentes. Tomaron el lancho en el extremo de una de las largas y vacías mesas del Sidney. Luego bajaron al escorpión, atracado al costado de aquel. Peter no había visto nunca un submarino tan grande. Desplazaba cerca de seis mil toneladas y sus turbinas, movidas por energía nuclear, producían bastante más de diez mil caballos de fuerza. Además de los once oficiales, llevaba una tripulación de unos setenta hombres, entre marineros y suboficiales, todos los cuales comían y dormían entre un revoltijo de tuberías y de cables, como es corriente en los submarinos. Pero este se hallaba equipado para los trópicos, con una buena instalación de aire acondicionado y provisiones refrigeradas. Peter Holmes no era submarinista y no podía juzgarlo con criterio técnico. Pero el capitán le aseguró que obedecería bien a los mandos y que, a pesar de sus dimensiones, podía maniobrar fácilmente. La mayor parte de su armamento y las Santa Bárbaras habían sido desmontados durante los trabajos de reparación. Salvo dos, todos los tubos lanzatorpedos habían sido quitados. Así que daba más espacio para la camareta de la dotación y para distracciones de lo que es habitual en este género de unidades. La supresión del tubo de torpedos a popa y del pañol correspondiente hacía más cómoda para los mecánicos la sala de máquinas. Peter invirtió una hora en la visita a esta parte del submarino, en compañía del primer oficial maquinista, el teniente de navío Lundgren. Nunca había servido en ningún barco movido por energía atómica, y como, por razones de seguridad, una gran parte de estos equipos estaban considerados como secretos, fue una novedad para él. Pasó un buen rato examinando la estructura general de la instalación para el circuito de sodio líquido que recibía el calor del reactor, los diversos cambiadores calóricos y los circuitos cerrados de helio para las dos turbinas grandes, de gran velocidad, que movían el barco mediante unas transmisiones enormes, muchísimo más grandes y muchísimo más delicadas que las de las unidades movidas a petróleo. Cuando volvieron al pequeño camarote del comandante, éste tocó el timbre, llamando al barman de color. Pidió café para los dos y bajó el asiento plegable, a fin de que lo ocupara Peter. ¿Ha visto bien el submarino? Preguntó. El australiano asintió. No soy maquinista, y muchas cosas están un poco más allá de mi capacidad de comprensión, pero es muy interesante. Da mucho que hacer la maquinaria. El capitán contestó negativamente. Hasta ahora nunca lo ha dado. Pero, en el mar, poco se podría hacer si lo diera. Hay que cruzarse de brazos y esperar que siga marchando. Llegó el café, que tomaron a sorbos y en silencio. Según las órdenes que he recibido debo presentarme a usted el martes, dijo Peter. ¿A qué hora desea que venga, señor? El martes saldremos de prácticas, repuso el capitán. O tal vez el miércoles, pero no creo que tardemos tanto. El lunes nos aprovisionaremos y vendrá a bordo la tripulación. Entonces será mejor que me presente el lunes, opinó el australiano, punto. A cualquier hora de la mañana. Eso estaría bien, combino el comandante, punto. Creo que saldremos el martes al mediodía. Le dije al almirante que me gustaría hacer un pequeño crucero por el estrecho de Vás para adaptarse al medio. Regresaríamos el viernes y podría informar sobre la capacidad operativa. Con tal que se haya a bordo el lunes, a cualquier hora antes del mediodía, estará bien. Podría, entre tanto, hacer algo por usted. Vendría a bordo el sábado, si pudiese servir de algo. Se lo agradezco, oficial, pero no hay nada que hacer. La mitad de la tripulación está ahora de permiso, y voy a dejar libre a la otra mitad del fin de semana, pasado mañana al mediodía. El sábado y el domingo no habrá nadie aquí, si se exceptúa el oficial de guardia con seis hombres. Con que venga usted el lunes al mediodía es más que suficiente. Y mirando a Peter añadió, ¿le ha dicho alguien lo que quieren que hagamos? El australiano estaba sorprendido. Pero no se lo han comunicado, señor. El americano se echó a reír. En absoluto. Diría sé que el último en enterarse de las órdenes de salida es el comandante. El jefe del estado mayor de la armada me mandó llamar para ocupar este puesto, dijo Peter, y me dijo que iba a hacer usted un crucero a Cairns, Port Morsby y Darwin, lo cual vendría a requerir unos 11 días. A mí me preguntó el capitán Nixon, de la sección de operaciones de ustedes, cuánto se tardaría en ese crucero, pero aún no he recibido ninguna orden, replicó el capitán. También me dijo el almirante esta mañana, informó Peter, que después de este crucero habría que emprender otro mucho más largo, que exigiría cosa de dos meses. El comandante Tower se quedó inmóvil, con la taza en el aire. Esto es nuevo para mí, observó, punto. ¿Le ha dicho a dónde iríamos? Solamente me ha dicho que duraría dos meses. Hubo un breve silencio. Después el americano se sintió movido a risa. Me figuro que si se diera usted una vuelta por aquí a medianoche, me encontraría trazando radios en el mapa, y mañana por la noche también, y también pasado mañana. Al australiano le pareció que era preferible dar a la conversación un tono más ligero. ¿Va a pasar fuera el fin de semana? Preguntó. El comandante movió negativamente la cabeza. Me quedaré aquí. ¿Acaso vaya a la capital un día y entre en un cine? Parecía un programa un poco aburrido para el fin de semana de un forastero lejos de su tierra y en país extraño. Llevado de un impulso generoso, Peter habló. No le agradaría venir a pasar un par de noches en Falmouth, señor. Tenemos en casa un dormitorio disponible. Esta temporada hemos pasado la mayor parte del tiempo en el club de regatas, nadando y navegando a la vela. A mi esposa le gustaría que usted pudiera venir. Es usted muy amable, dijo el capitán, pensativo. Tomó otro sorbo de café mientras meditaba sobre el ofrecimiento de Peter Holmes. Las gentes del hemisferio norte rara vez se entremezclaban con las del sur. Había muchas cosas diferentes entre unos y otros, y sus experiencias eran también muy dispares. La compasión que inspiraban constituía una barrera. Él lo sabía muy bien, y más aún, sabía que el oficial australiano no podía ignorarlo a pesar de su invitación. Sin embargo, desde el punto de vista del servicio le pareció que debía conocer mejor a su oficial de enlace. Si tenía que comunicar por medio de él con el mando australiano, le gustaría saber qué clase de persona era. Había, desde luego, algunas razones para aceptar la invitación de Peter Holmes. Además, la variación sería ciertamente una especie de alivio para aquella inactividad que tanto le había hecho sufrir aquellos últimos meses. De cualquier modo, por muy embarazoso que aquello fuera, podía resultar mejor que un fin de semana en el portaaviones solitario y lleno de ecos, a solas, sin más compañía que sus propios pensamientos y sus recuerdos. Sonrió levemente y dejó su taza. Era violento ir a la casa de su nuevo oficial, pero podía ser lo más rechazar saciamente una invitación hecha con la mejor intención del mundo. ¿Está usted seguro de que no será demasiado molesto para su esposa, sobre todo teniendo un niño pequeño? Peter hizo un gesto negativo. Le gustará, aseguró, punto. Para ella significará un cambio. Tal como están las cosas, no ve muchas caras nuevas. Aunque, por supuesto, la niña la entretiene mucho. Ciertamente, me gustaría ir una noche, dijo el comandante, punto. Tengo que estar aquí mañana, pero podría nadar un poco el sábado. Ya hace tiempo que no nado. ¿Qué tal si fuera a Falmouth en tren el sábado por la mañana? Tengo que estar aquí de vuelta el domingo. Iré a esperarle a la estación, repuso Peter. Después de haberse puesto de acuerdo sobre el horario de los trenes, preguntó dos puntos. ¿Sabe usted montar en bicicleta? El otro asintió, punto. Traeré una a la estación. Vivimos a cosa de tres kilómetros de distancia. Esto está muy bien, repuso el comandante del submarino. El Oldsmobile rojo se había desvanecido hasta convertirse en un sueño. Hacía únicamente 15 meses que había ido con él al aeropuerto, pero ahora le sería difícil recordar cómo era el tablero de mandos o a qué lado quedaba la palanca para bajar el asiento supletorio. Debía de estar aún en el garaje de su casa de Connecticut, acaso intacto, con todas las demás cosas que se había propuesto olvidar. Había que vivir en el mundo nuevo y arreglarse lo mejor posible, olvidándose del viejo. Y ahora se trataba de una bicicleta de pedal que le llevarían a una estación ferroviaria de Australia para ir a pasar unas horas en la casa de un oficial de la Marina Australiana. Peter se dirigió a tomar el camión que enlazaba con el ministerio. Recogió allí la carta del nombramiento y las ruedas para el granjero, y tomó el tranvía para ir a la estación. Estuvo de vuelta en Falmuta eso de las 6, y con las ruedas colgadas de cualquier modo en el manillar se dirigió a su casa dándole afanosamente a los pedales, cuesta arriba. Llegó media hora después, sudando copiosamente con el calor de la tarde, y encontró a Mary muy fresquita, con su traje de verano, y el refrigerante murmullo de un surtidor de riego sobre el césped. Ella acudió a su encuentro diciendo. Que sufocado vienes. Ya veo que has encontrado las ruedas. Él la sintió disculpándose. Siento no haber podido bajar a la playa. Ya he supuesto que te habían retenido. Vinimos a casa a eso de las 5 y media. ¿Qué hay de tu destino? Es una historia un poco larga, contestó él dejando la bicicleta y las ruedas en la veranda, punto. Me gustaría tomar una ducha primero. Luego te lo explicaré. ¿Es algo bueno o algo malo? Bueno, repuso, punto. Embarcado hasta el mes de abril. Después, a casa otra vez. Oh, Peter, será estupendo, exclamó ella, punto. Anda, ve a ducharte y después me lo contarás todo. Sacaré fuera las sillas de cubierta. Hay una botella de cerveza en la nevera. Un cuarto de hora después, Peter, comodísimo con su cuello abierto y sus ligeros pantalones de drill, sentado a la sombra y bebiendo cerveza fría, contó a Mary lo que había ocurrido. Al final le preguntó. ¿No conoces al comandante Towers? Ella denegó con un gesto. Dane Freemann los conoció a todos ellos en una fiesta en el Sydney. Dice que son simpáticos. ¿Qué tal resultará servir a sus órdenes? Muy bien, creo yo. Es muy competente. Va a parecerme un poco extraño, al principio, navegar en un submarino norteamericano. Pero me atrevo a asegurar que todos los oficiales me agradarán. Y riéndose, añadió. Me tiré una plancha. Pedí ginebra con Peter. Sí, eso es lo que Jane me dijo. Que beben en tierra, pero no a bordo. Creo que ni siquiera beben estando de uniforme. Toman una especie de combinado de frutas bastante detestable. Todos los demás bebían como peces. Le he invitado a pasar el fin de semana con nosotros. Va a venir el sábado por la mañana. Mary miró consternada a su marido. ¿A quién? Al comandante Towers. Él afirmó con un gesto. Me pareció que debía invitarlo. Se encontrará muy bien aquí. Oh, Peter, te equivocas. Ellos no se encuentran a gusto. Les resulta desagradable ir a las casas de los demás. Él intentó tranquilizarla. El capitán es diferente. Tiene más edad y, por lo tanto, ya verás como todo resultará bien. También lo creíste de aquel jefe de escuadrilla de la RAF. Replicó ella, punto. Ya sabes a quién me refiero. Aquel que lloraba. No me acuerdo cómo se llamaba. A Peter no le agradó que Mary la recordase aquella noche. Comprendo que resulte duro para ellos, dijo. Eso de entrar en hogares ajenos, donde hay niños y todo lo demás. Pero, sinceramente, este no tiene por qué ser así. Mary se resignó a lo inevitable. ¿Cuánto tiempo va a estar? Únicamente una noche. Dice que tiene que estar el domingo en el escorpión. Si se trata solamente de una noche, menos mal, murmuró Mary, pensativa, con el ceño levemente fruncido, punto. La cuestión está en encontrar el modo de que esté distraído todo el tiempo, que no tenga un momento para cavilar. Ese es el error que cometimos con el individuo aquel de la RAF que le gustará hacer. Nadar, dijo el punto. Tiene ganas de nadar un poco. ¿Y regatas? Hay una el sábado. No se lo he preguntado, pero creo que le gustará. Es la clase de hombre a propósito para esto. Ella tomó un vaso de cerveza. Podríamos llevarlo al cine, sugirió. ¿Qué dan? No lo sé. En realidad no importa, con tal de tenerlo entretenido. No resultaría demasiado bien si se tratara de algo relacionado con América, apuntó el coma. Podríamos dar con alguna película rodada en su propia ciudad. Ella lo miró descorazonada. Sería horrible. ¿De dónde es, Peter? ¿De qué ciudad de los Estados Unidos? No tengo la menor idea. No se lo he preguntado. Pero, querido, algo hay que hacer con él durante la noche. Una película inglesa sería mejor, pero tal vez no de ninguna. Podríamos hacer una reunión, insinuó él. Tendremos que hacerlo, si no hay películas inglesas. Será mejor, de todos modos. Permaneció un rato pensativa y luego preguntó dos puntos. ¿Sabes si está casado? Lo ignoró. Me figuro que debe de estarlo. Moira Davidson podría sacamos del apuro, dijo ella, cabilosa, punto. Si no tiene alguna otra cosa que hacer. Si no está bebida, observó él. No lo está siempre, replicó Mary, punto. En todo caso, animaría la reunión. Peter meditó la propuesta. No es mala idea, dijo, punto. Yo le diría bien claro lo que tendría que hacer, ni un instante con cosas tristes. Se detuvo, pensativo, y concluyó en la cama o fuera de ella. Moira no haría eso, ¿comprendes? En ella todo es superficial. Él esbozó una sonrisa. Haz lo que te parezca mejor. Por la tarde llamaron por teléfono a Moira Davidson y le propusieron que les ayudara a entretener al comandante Towers. Peter ha creído que era bueno invitarlo, le dijo Mary, punto. Es su nuevo comandante. Pero ya sabes cómo son ellos y lo que experimentan cuando entran en el hogar de alguien donde hay chiquillos y olor a pañales, o algún biberón calentándose al baño de María. Pensamos hacer una buena limpieza y guardar todas esas cosas procurando que se distraiga todo el tiempo, ¿comprendes? La dificultad está en que coño Jennifer no puedo hacer gran cosa. ¿No podrías venir a ayudarnos un poco, querida? Claro que esto significará tener que ponerte una cama de campaña en el recibidor, o fuera, en la veranda, si lo prefieres. Es únicamente la noche del sábado al domingo. Hay que tenerle ocupado en algo todo el tiempo. Hemos de procurar que no le quede un momento para pensar en cosas tristes. Creo que el sábado por la noche tendremos una reunión a la que invitaremos a algunos amigos. Va a ser algo fastidioso, replicó la señorita Davidson, punto. Dime, ¿no será un pasmado de esos que no saben bailar? ¿Y si se me echa a llorar en los brazos, diciéndome que soy igual a su difunta esposa? Algunos de ellos suelen hacerlo. No creo que sea imposible, dijo Mary, insegura, punto. No le conozco. Pero espera un momento. Se lo preguntaré a Peter. Cuando volvió al teléfono la informó Moira, dice Peter, que cuando se encuentre bien cargado te dejará tirada por el suelo. Más vale que sea así, comentó la señorita Davidson, punto. Perfectamente. Iré el domingo por la mañana. Ah. Quiero decirte de paso que he dejado la ginebra. ¿Qué has dejado la ginebra? Sí, quema las entrañas. Produce perforaciones y úlceras. Tenía dolores de vientre todas las mañanas. La he dejado definitivamente y ahora no veo más que coñac. Unas seis botellas en un fin de semana, me parece. Se puede beber mucho. El sábado por la mañana, Peter Holmes fue a la estación de Falmouth en su bicicleta. Allí encontró a Moira Davidson. Era una muchacha de cuerpo esbelto, pelo rubio lacio y cara pálida, hija de un ganadero que poseía una pequeña propiedad en un lugar llamado Harkaway, cerca de Berwick. Llegó a la estación en un airoso artilugio de cuatro ruedas, sacado de algún cementerio de coches y reparado con un gasto considerable el año anterior, entre cuyas varas iba una yegua torda de buena estampa y muy fogosa. Moira llevaba unos pantalones de un rojo vivísimo y una blusa del mismo color, lo cual hacía juego con sus labios y con las uñas de las manos y de los pies. Hizo un gesto de saludo a Peter, que sujetó la yegua, se apeó de su atalaje y ató las riendas a una barandilla, tras la cual se alineaban en otros tiempos los pasajeros para subir al autobús. Buenos días, Peter, dijo, punto. Ya ha llegado ese amigo tuyo. Vendrá en el primer tren. ¿A qué hora has salido de tu casa? Moira había recorrido 30 kilómetros en aquel coche. A las 8, dijo, punto. Algo espantoso. ¿Has desayunado? Sí, he tomado un coñac. Voy a tomarme otro antes de subir de nuevo al Soki. Él se mostró interesado. ¿Pero no has comido nada? ¿Comer? ¿Tocino, huevos y todas esas porquerías? No. Los Sains dieron una fiesta la noche pasada. Comer ahora me daría náuseas. Se volvieron para ir juntos a esperar el tren. ¿A qué hora te acostaste? Preguntó Peter. A eso de las 2 y media. No comprendo cómo puedes vivir así. Yo no lo resistiría. Pues yo sí. Podré seguir haciéndolo todo el tiempo que haga falta. Ya no será mucho. ¿Para qué perder el tiempo durmiendo? Y se echó a reír con una risa un poco estridente. Peter no replicó, pues comprendía que la muchacha tenía razón, aunque él no pudiera vivir de aquel modo. Estuvieron esperando hasta que el tren llegó. De uno de los últimos vagones se apeó el comandante Towers. Iba vestido de paisano, con un traje cuyo corte ligeramente yanqui le hacía destacarse entre la multitud como extranjero. Peter Holmes hizo las presentaciones. Cuando bajaban por la rampa desde el andén, el recién llegado dijo. No he montado en bicicleta hace años. Probablemente me caeré. Vamos a proporcionarle algo mejor que esto, dijo Holmes. Moira ha traído su yinker. El comandante enarcó las cejas. No entiendo. Un coche de carreras, explicó la muchacha. Un Jaguar. XK-140. Un Tandembert para ustedes, creo. Es un nuevo modelo de un solo caballo, pero que hace sus buenos 12 kilómetros por hora en terreno llano. Caramba, tengo ganas de echar un trago. Llegaron al Shockey de la Yegua Torda, y ella fue a soltar las riendas. El norteamericano se quedó atrás, mirándolo. Brillaba con el sol y era muy elegante. Oiga, exclamó el punto. Lo que usted tiene es un buggy. Moira se volvió, riendo. Un buggy. Ese es el nombre que le corresponde. Es un buggy, ¿verdad? Muy bien, Peter, no está mal. Sin duda lo es. En el garaje tengo un Custom Line, Comandante Towers, pero no lo he traído. Sí, es un buggy. Vamos a subir. Pisaré el acelerador, y ya verá cómo marcha. Yo he traído mi bicicleta, dijo Peter, punto. Ya nos encontraremos en casa. El comandante subió al carruaje y griega la muchacha se instaló a su lado. Pero, restallando el látigo, hizo que la yegua torda diera la vuelta y fueron al trote, cuesta arriba, tras la bicicleta. Vamos a hacer una cosa antes de salir de la ciudad, dijo Moira a su acompañante, punto. Echar un trago. Peter es excelente y Mary también, pero no beben bastante. Mary dice que si ella bebiera produciría cólicos a la niña. Espero que no le moleste. Si lo prefiere, usted puede tomar Coca-Cola o algo por el estilo. Towers se quedó un poco sorprendido, pero reaccionó. Hacía tiempo que no trataba con muchachas de aquel género. Le haré compañía, dijo, punto. Durante el año que termina he tenido que tragar más Coca-Cola que las que se necesitan para poner a flote mi barco. Tengo derecho a beber un poco. Entonces, somos dos, afirmó Moira. Guiaba con destreza el cochecito por la calle principal. Veíanse en ella algunos coches abandonados, estacionados diagonalmente junto al borde de la acera, donde llevaban más de un año. El tránsito por las calles era tan escaso que no estorbaban, y no se disponía de gasolina para remolcarlos fuera de allí. Moira se detuvo ante el hotel del malecón y bajaron. Ató las riendas al parachoques de uno de aquellos coches y entró con su acompañante en el salón de señoras. Él preguntó. ¿Qué pido para usted? Un coñac doble. Con agua. Un poco, y mucho hielo. Pasó la orden al barman y se quedó pensativo un momento, mientras la muchacha lo observaba. Allí nunca había habido whisky de centeno y, desde hacía unos meses, tampoco whisky escocés. Dwight sentía un recelo injustificado hacia el whisky australiano. Nunca he bebido coñac de este, declaró. ¿Qué tal es? No pega muy fuerte, dijo ella, pero se va subiendo poco a poco a la cabeza. Es bueno para la tripa. Por eso lo tomo yo. Creo que me quedaré con el whisky. Lo pidió y luego se volvió hacia ella, divertido. ¿Bebe usted mucho? No. Esto me dicen. Tomó el vaso que él le pasaba y sacó un paquete de cigarrillos de su bolso. Era una mezcla de tabaco sudafricano y del país. ¿Quiere uno de estos? Son horribles, pero es todo lo que he podido encontrar. Él le ofreció uno de los suyos, igualmente malos, y le dio fuego. Ella lanzó una gran nube de humo por la nariz. De todos modos, es una variación. ¿Cómo se llama usted? Dwight, dijo él. Dwight Lionel. Dwight Lionel Towers, repitió la joven. Punto. Yo me llamo Moira Davidson. Mi familia tiene unos terrenos de pasto a unos 30 kilómetros de aquí. ¿Usted es el comandante del submarino? No. Así es. ¿Le gusta el cargo? Preguntó Moira en tono mordaz. Fue para mí un gran honor que se me confiara el mando. Repuso él reposadamente. Punto. Y considero que sigue siéndolo aún. Ella bajó los ojos. Siento haber dicho eso. Soy una verdadera calamidad cuando estoy sobria. Vació de un trago su vaso y pidió. Invíteme a otro, Dwight. Dwight pidió el coñac, pero él siguió con su whisky. Dígame, preguntó la muchacha, ¿qué hace usted cuando no está de servicio? ¿Juega al golf? ¿Navega a vela? ¿Va a pescar? Lo que más me gusta es pescar, contestó él. En su memoria flotaba el recuerdo de unas vacaciones remotas con Sharon en la península de Gaspé, pero rechazó aquel pensamiento. Había que concentrarse en el presente y olvidar el pasado, punto. Hace calor para jugar al golf, añadió, punto. El teniente Holmes me dijo algo de natación. Es fácil, dijo ella, punto. Hay una regata a vela esta tarde en el club. ¿Le gustan las regatas? Desde luego, repuso él, con acento de satisfacción, punto. ¿Qué clase de embarcación tiene Holmes? Una cosa que llaman Gain 12, replicó la muchacha, punto. Es una especie de cajón insumergible con velas. No sé si querrá tripularlo él mismo. De no ser así, yo haré de tripulante para usted. Pues en este caso, repuso Dwight con firmeza, será mejor que dejemos de beber. No voy a tripular para usted si no olvida la flota americana, dijo Moira, punto. Nuestros barcos no son como los suyos. Muy bien, dijo tranquilamente el americano, punto. Entonces, seré yo el tripulante para usted. Ella se lo quedó mirando. ¿No le han abierto nunca la cabeza de un botellazo? No, infinidad de veces, afirmó riendo el comandante. Moira apuró el contenido del vaso y dijo. Bueno, tomemos otro. No, gracias. Los Holmes estarán preguntándose qué habrá sido de nosotros. Ya lo sabrán, dijo la muchacha. Vamos, quiero ver el mundo desde lo alto del Jinker. La encaminó hacia la puerta y ella lo siguió sin ofrecer resistencia. Es un buguey, dijo Moira. No, no lo es. Ahora estamos en Australia y es un Jinker. Allí es donde se equivoca, replicó ella, punto. Se trata de un buguey, de un buguey a bot. Tiene más de 70 años. Papá dice que fue construido en América. Él lo miró con renovado interés. Oiga, exclamó, punto. Me estoy preguntando cuándo lo he visto antes de ahora. Mi abuelo tenía uno igual en men, en el almacén de la leña, cuando yo era niño. Moira recordó que no debía dejarle pensar en el pasado. Póngase un momento delante de la yegua, mientras yo la hago retroceder, le propuso. No es muy dócil al andar hacia atrás. Subió de un salto al pescante y le hizo torcer la boca al animal de un modo cruel. Tan cruel, que dio mucho que hacer a su acompañante. La yegua se resistía, coceando con las patas delanteras, pero él pudo conseguir que volviera la cabeza hacia la calle. Luego subió de un salto junto a la muchacha en el momento mismo que salían disparados a un galope corto. Moira dijo. Está poco domada. Dentro de unos minutos llegaremos a la cuesta y se detendrá. Estas condenadas carreteras de asfalto. El americano se acerró a su asiento y salieron de la ciudad a todo correr. La yegua se precipitaba y resbalaba sobre la lisa superficie asfaltada. El comandante se preguntaba si podría haber alguna muchachita que condujera peor. Pocos minutos después, con la yegua torda espumeante y sudorosa, llegaron a la casa de los Holmes. El teniente y su mujer salieron a su encuentro. Lamento que nos hayamos retrasado, dijo fríamente la muchacha, punto. No he podido lograr que el comandante Towers pasara ante un solo bar sin detenerse. Peter observó. Pues parece que han recuperado el tiempo perdido. Hemos hecho una verdadera carrera, hizo notar el americano. Se apeó y fue presentado a Mary. Luego se volvió hacia Moira. ¿Qué le parece si le doy a la yegua unos paseitos hasta que se enfríe un poco? Magnífico, repuso Moira, punto. La desengancharé y la llevaremos al prado. Peter le enseñará el camino. Yo voy a echarle una mano a Mary para el lunch. Oye, Peter. Dwight quiere pilotar tu bote esta tarde. Yo no he dicho tal cosa, protestó el americano. Si lo dijo, se quedó mirando la yegua, felicitándose de que su padre no estuviera allí, punto. Frótela con algo. Allí hay un paño, en la trasera, debajo de la avena. Más tarde le daré de beber, cuando hayamos bebido nosotros. Aquella tarde, Mary se quedó en casa con la niña preparando la fiesta de la noche. Dwight Towers fue en bicicleta, un tanto vacilante, al club de regatas con Peter y Moira. Ellos llevaban toallas al cuello y, metidos en los bolsillos, los pantalones de baño. En el club se cambiaron previendo que al navegar se mojarían. La embarcación venía a ser una caja de madera cerrada, con una especie de pequeña escotilla para sentarse y un velamen de eficientes dimensiones. La aparejaron y la botaron llegando a la línea de salida con cinco minutos de anticipación, el americano al timón y Moira como tripulante. Peter se quedó en la playa dispuesto a presenciar la regata desde allí. Navegaban los dos con trajes de baño. Dwight Towers lucía unos pantalones castaño claro y Moira Davidson un bikini blanco. Llevaban camisas en el bote por si el sol quemaba demasiado. Durante unos minutos maniobraron de un lado para otro bajo la caricia del sol, detrás de la línea de partida, evolucionando entre las embarcaciones de todas clases que iban a tomar parte en la competición. El comandante no había manejado un bote desde hacía años, y nunca había tenido que haberselas con uno de aquel tipo. Sin embargo, era de fácil manejo y pronto se dio cuenta de que era muy rápido. Ya había adquirido confianza en él cuando sonó el tiro. Eran quince las embarcaciones alineadas al comienzo de la regata, que consistía en efectuar tres veces un recorrido triangular. Como solía ocurrir en Port Philippe, súbitamente se levantó el viento. Cuando hubieron hecho el recorrido una vez, soplaba ya con mucha fuerza. Iban navegando con la borda bajo el agua. El comandante Towers estaba demasiado atareado con la escota y el timón a fin de mantener el bote derecho y en rumbo, para prestar gran atención a otra cosa. Iniciaron la segunda vuelta y rebasaron el punto de viraje más distante, en medio de la esplendorosa luz del sol y entre nubes de espuma que brillaban como diamantes. Tan atareado estaba que no vio como la muchacha había tropezado con la punta del pie con el rollo de la escota mayor que pasaba por una pieza de metal y que fue a enredarse con la escota del foque, que estaba encima de aquella. Al llegar a la boya, el viro de popa aerosamente para buscar el viento, accionando el timón y arriando la escota, pero ésta corrió un par de pies y se trabó. En aquel momento una ráfaga de viento inclinó la embarcación. Entonces la muchacha cometió la torpeza de izar el foque, con lo cual el bote volcó. Un momento después estaban los dos nadando al lado de la embarcación. Moira dijo, acusadora. No debió haber sujetado la escota y luego exclamó dos puntos, vaya, he perdido mi sostén. La verdad era que, en el momento de caer al agua, se había ingeniado para desabrocharse en la espalda el botón que sujetaba el sostén. Este flotaba a su lado. Lo recogió con una mano y dijo, nade por el otro lado y encarámese a la popa. Así se enderezará el bote. Y se puso a nadar junto a él. A lo lejos vieron que la lancha blanca que patrullaba para casos de accidente se dirigía hacia ellos. Moira dijo a su acompañante. Ahí viene el bote de socorro. Una desgracia nunca viene sola. Ayúdeme a ponerme esto antes de que llegue, Dwight. Podía haberlo hecho ella misma poniéndose boca abajo en el agua. Muy bien, haga un buen nudo. No, no tan apretado, no soy japonesa. Así está bien. Ahora pongamos el bote derecho y sigamos la regata. La muchacha se encaramó a la proa que sobresalía horizontalmente del casco al nivel del agua, y se mantuvo sobre ella asida a la borda, mientras él nadaba detrás, admirando la esbeltez de sus líneas y su desenvoltura. Cuando él echó su peso juntamente con el de ella sobre la plana superficie del casco, el bote levantó del agua las velas empapadas y se enderezó de golpe. La muchacha tropezó con el reborde de la escotilla y cayó en ella hecha un ovillo en el momento de soltar la escota mayor. Dwight se encaramó a su lado. En un momento, y antes de que llegara el bote de salvamento, estuvieron otra vez en marcha. La embarcación navegaba inclinada a causa del peso de las velas mojadas. No vuelva a hacer esto otra vez, dijo ella muy seria, punto. Este es mi traje para los baños de sol y no está hecho para nadar con él. No comprendo cómo pudo ocurrirme, se disculpó el americano, punto. Hasta entonces íbamos muy bien. Terminaron el recorrido sin más incidentes, llegando los penúltimos. Luego se dirigieron a la playa. Peter salió a su encuentro con el agua a la cintura. Haciéndose del bote, lo puso a favor del viento. Una buena regata, preguntó, punto. He visto que han volcado. Ha sido una regata deliciosa, explicó la muchacha, punto. Dwight hizo volcar el bote, y además se me soltó el sostén, de modo que hemos pasado un rato emocionante. No hemos tenido tiempo de pensar en cosas tristes. El bote marchaba divinamente, pica. Saltaron al agua y arrastraron la embarcación a la orilla quitándole las velas y colocándola sobre la armazón con ruedas que había en el varadero a fin de dejarla en la playa. Después se bañaron en el extremo del malecón y descansaron, fumando bajo la caricia del sol de la tarde y protegidos del viento por la escollera que quedaba a sus espaldas. El americano contemplaba el agua azul, las rocas rojizas y las lanchas ancladas que se balanceaban. Tienen ustedes aquí un lugar excelente para los deportes náuticos. En proporción, este pequeño club es tan bonito como el mejor que conozco. Aquí no se toman las regatas muy en serio, observó Peter, punto. Este es el secreto. El secreto de todo, dijo la muchacha, punto. ¿Cuando empezamos a beber, Peter? Los invitados vendrán a eso de las 8, dijo el joven. Y volviéndose hacia su huésped, le explicó dos puntos. Creo que debemos ir a comer al hotel. Esto facilitará las cosas en casa. Hemos invitado a unos cuantos amigos para esta noche. Magnífico. La muchacha intervino. No irás a llevar otra vez al comandante Towers al hotel del malecón. Allí es donde pensaba que fuéramos a comer. Me parece muy poco juicioso, repuso ella sombríamente. El americano se echó a reír. Me está haciendo usted una buena reputación por estos parajes. Es usted mismo quien se la hace, repuso la muchacha, punto. Yo pongo cuanto puedo de mi parte para hacerlo aparecer como un hombre serio. Y no voy a decir ni una palabra de cuando me arrancó el corpiño. White Tower se la quedó mirando, indeciso, y luego se echó a reír. Se rió como no lo había hecho desde hacía un año, y sin poderse contener, al recordar cuanto había ocurrido antes, dijo. Muy bien. Quedará el secreto entre usted y yo. Yo sabré guardarlo, dijo Moira con petulancia, punto. Usted, probablemente, lo contará cuando esté un poco cargado. Quizás sea mejor, dijo Peter, que pensemos en cambiarnos la ropa. Le dije a Mary que estaríamos de vuelta a las seis. Se encaminaron por la escollera hacia las cabinas, se cambiaron y volvieron en sus bicicletas. En casa encontraron a Mary en el jardín, regando el césped. Discutieron sobre el mejor modo de bajar al hotel, optando por aparejar la yegua y engancharla al soqui. Será mejor para el comandante, aseguró la muchacha, punto. Después de otra visita al hotel del malecón, a la vuelta sería incapaz de subir la cuesta. Luego se fue con Peter al prado para atrapar la yegua y engancharla. Mientras le introducía el bocado entre los dientes y le sujetaba las orejas entre los arreos del cabezal, preguntó. ¿Qué tal lo hago, Peter? Lo estás haciendo muy bien, repuso él, riendo entre dientes, punto. Nada de pensar en cosas tristes. Bueno, es lo que Mary quería. En todo caso, aún no ha estallado en lágrimas. Si continúas metiéndose con él, es probable que se le rompa un vaso sanguíneo de tanto reír. No sé si seré capaz de eso. Ya he echado mano de todo mi repertorio. Pusieron los arreos a la yegua. A medida que transcurra la velada te sentirás un poco más inspirada, dijo Peter. Es posible. Llegó la noche. Comieron en el hotel y luego volvieron por la empinada cuesta, más despacio que la vez anterior. Deshuncieron al animal, soltándolo en el prado para que pasara allí la noche, y se dispusieron a recibir a los invitados. A las 8 llegaron las cuatro parejas que habían de animar la velada, un médico joven y su esposa, un oficial de la marina, un muchacho alegre calificado como criador de gallinas, cuya forma de vida era un misterio para el americano, y el joven propietario de un taller mecánico. Durante unas tres horas bailaron y bebieron juntos y evitaron premeditadamente hablar de cosas serias. En la noche calurosa, la estancia se fue caldeando cada vez más. En una primera etapa ya se habían echado por la borda las chaquetas y las corbatas. El gramófono seguía haciendo sonar un enorme montón de discos, la mitad de los cuales habían sido pedidos prestados para aquella velada. A pesar de las ventanas abiertas de par en par, el aposento se fue llenando del humo de los cigarrillos. De vez en cuando, también, Mary recogía los vasos vacíos, los llevaba a la cocina para lavarlos y volvía a traerlos. Por último, a eso de las 11 y media, sacó la bandeja del té con rebanadas de pan tostado untadas de mantequilla y los pastelitos, lo cual en Australia es claro indicio de que la reunión va tocando a su fin. Al poco rato, los invitados empezaron a marcharse balanceándose mucho en sus bicicletas. Moira y Dwight fueron paseando por el caminillo del jardín para acompañar al médico y a su esposa hasta los límites de la propiedad. Luego volvieron hacia la casa. Bonita reunión, dijo el comandante, punto. Todos son verdaderamente encantadores. Después del calor que habían pasado en la casa se notaba en el jardín un agradable frescor. La noche era tranquila. Entre los árboles podían ver, a la clara luz de las estrellas, la línea de la costa de Port Phillip desde Falmouth hasta Nelson. Hacía un calor horrible, observó la muchacha, punto. Voy a quedarme un ratito aquí para refrescarme antes de ir a la cama. Sería mejor que le trajera alguna prenda de abrigo. Sería mejor que me trajera usted algo de beber, Dwight. Algo suave, sugirió él. Ella denegó con la cabeza. Dos dedos y medio de coñac y mucho hielo, si aún queda. Dwight se dirigió a la casa en busca del coñac. Cuando volvió con un vaso en cada mano, encontró a Moira sentada en el borde de la veranda en tinieblas. Tomó el vaso que él le ofrecía y le dio las gracias. El comandante se sentó a su lado. Tras el ruido y el alboroto de la velada, la paz del jardín nocturno fue un alivio para él. Ciertamente, resulta agradable estar aquí un ratito, dijo. Hasta que los mosquitos empiecen a picar, observó la joven, punto. De todos modos, este viento tal vez los aleje. Estoy tan cansada que si ahora me fuese a la cama no dormiría. No haría más que dar vueltas toda la noche. Trasnocho también la noche pasada, inquirió él. Y la anterior. Pues debería irse a la cama temprano. Dentro de un rato. ¿Para qué? Preguntó la muchacha, punto. ¿De qué sirve hacer algo ahora? White no contestó, y, a poco, ella volvió a preguntar. ¿Por qué se ha incorporado Peter al Scorpion, White? Es nuestro nuevo oficial de enlace. ¿Tuvieron ustedes otros antes? Nunca tuvimos. ¿Y por qué se lo han enviado ahora? No sabría decírselo, repuso el punto. Tal vez vayamos a navegar por aguas australianas. No he recibido órdenes, pero eso es lo que me han dicho por ahí. El comandante, por lo visto, es el último que se entera de las cosas. ¿Dónde se dice que van a ir, White? Él dudó un momento. La reserva era ahora algo que pertenecía al pasado, aun cuando recordarlo le exigió un laborioso esfuerzo. No existiendo enemigo alguno posible en todo el globo, no quedaba nada más que la fuerza de la costumbre. La gente dice que vamos a hacer un pequeño crucero hasta Port Morsby, dijo, punto. ¿Acaso sea solo un rumor, pero eso es todo lo que sé. Pero Port Morsby está perdido. Así lo creo. No se ha recibido ninguna señal de radio de allí desde hace bastante tiempo. Siendo así, no podrán ir a tierra, ¿no es cierto? Alguien ha de ir allí alguna vez a verlo, repuso Dwight. Punto. Nosotros no saldremos del submarino a menos que el nivel de las radiaciones sea normal. Si es más alto, ni siquiera subiré a la superficie. Pero alguien ha de ir alguna vez a ver lo que ocurre. Hizo una pausa, y bajo la noche estrellada el jardín quedó en silencio. Hay una porción de sitios que hemos de ir a ver. Todavía hay una radio que funciona. La emisión procede de las cercanías de un lugar denominado Sitel. No tiene sentido alguno, sino que, de vez en cuando, llegan una serie de rayas y puntos. Deja de funcionar 10 o 15 días y luego vuelve a emitir. ¿Debe de haber alguien vivo allí, alguien que no sabe manejar el aparato? Ocurren muchas cosas raras en el otro hemisferio, y hemos de ir a verlas. ¿Pero puede quedar alguien vivo allí? Supongo que no, aunque no es completamente imposible. Tendría que vivir en una habitación herméticamente cerrada, filtrando todo el aire que penetra y con una reserva suficiente de alimentos y de agua. Desde luego, no lo creo posible. Ella asintió. ¿Es verdad que Kern se está perdido también, Dwight? Así lo creo. Pero, Kerns y Darwin, tal vez tengamos que ir allí también. Quizás sea esa la razón de que Peter haya sido incorporado al escorpión. Alguien le ha dicho a mi padre que había enfermos por radiaciones en Townsville. ¿Cree que será cierto? Realmente, no lo sé, no he oído ni una palabra. Pero opino que pueda ser verdad. Townsville se halla al sur de Kerns. Y va a seguir propagándose hacia abajo, hacia el sur, hasta que nos llegue. Eso es lo que dicen. No se ha tirado ni una sola bomba en el hemisferio sur, exclamó Moira. Irritada, punto. ¿Por qué nos ha de llegar eso? No puede hacerse nada para detenerlo. Dwight movió la cabeza negativamente. Nada en absoluto. Son los vientos. Resulta extraordinariamente difícil desviar lo que traiga el aire. Sencillamente, es imposible. No podemos hacer más que recibir lo que venga y conformarnos. No lo comprendo, dijo la muchacha obstinadamente, punto. Alguien ha dicho que a través del ecuador no sopla el viento, de modo que estábamos seguros. Pero ahora parece que no lo estamos, ni mucho menos. Nunca lo hemos estado, repuso Dwight apaciblemente, punto. Aún cuando eso fuera cierto para las partículas pesadas, para el polvo de las radiaciones, que no es así, nos llegarían las partículas ligeras arrastradas por la dispersión. Ya están llegando. La línea general del nivel de la radiactividad es actualmente unas 8 o 9 veces más alta que antes de la guerra. Pero eso no parece que haya de hacernos daño, rebatió Moira, punto. Y ese polvillo de que se habla es traído por el viento, ¿no es así? Efectivamente. Pero no hay viento alguno que sople directamente sobre el hemisferio sur desde el norte. De ser así, ya hubiéramos muerto todos. Ojalá, exclamó ella con amargura, punto. Esto es como estar esperando que le ahorquen a uno. Posiblemente. O tal vez es un periodo de gracia que se nos concede. Siguió un breve silencio. ¿Por qué está tardando tanto eso, Dwight? Preguntó Moira al fin, punto. No podría el viento soplar directamente y así acabaríamos de una vez. No es difícil comprenderlo, realmente, repuso el punto. En cada hemisferio los vientos van girando en grandes torbellinos a través de miles de kilómetros, entre el polo y el ecuador. Hay un sistema circulatorio de vientos en el hemisferio boreal y otro en el austral. Pero lo que los divide no es el ecuador que uno puede ver en el globo terráqueo, sino algo denominado presión ecuatorial, que fluctúa hacia el norte y hacia el sur con la estación. En enero, todo Borneo y toda la Indonesia están en el sistema nórdico, pero, en junio, la separación se ha corrido hacia el norte, de modo que la India y Siam y todo lo que se encuentra al sur de estos países se halla en el sistema meridional. Por consiguiente, en enero los vientos del norte llevan el polvo radiactivo procedente de las partes contaminadas, Amalaya, pongamos por ejemplo. Luego, en julio, aquella se encuentra en el sistema sur, y nuestros propios vientos lo recogen y lo arrastran hasta aquí. Esta es la explicación que puede darse de este fenómeno. ¿Y no puede hacerse algo para evitarlo? Nada en absoluto. Es demasiado gigantesco para que la humanidad pueda atajarlo. No nos queda otro camino sino admitirlo. Pues yo no quiero admitirlo, dijo Moira con vehemencia, punto. No es justo. Nadie del hemisferio sur ha lanzado una bomba, ni de hidrógeno, ni de cobalto, ni de cualquiera otra clase. No tuvimos nada que ver con la contienda. Hemos de morir porque otros países, situados a 15.000 kilómetros de nosotros, quieren hacemos la guerra. Es injusto. Todo eso es cierto, pero no cambia los hechos. Hubo una pausa, y luego ella dijo con acritud. No es que tenga miedo a la muerte, Dwight. Todos tenemos que morir algún día. Es por todas las cosas que voy a perderme. Se volvió hacia él mirándolo a la luz de las estrellas. Nunca he salido de Australia y toda mi vida he deseado ver la Rida Rivoli. Debe de ser por lo romántico del nombre. Es una bobada, pues me figuro que debía de ser una calle como otra cualquiera, puesto que ya no existe París, ni Londres, ni Nueva York. Dwight sonrió con benevolencia. La Rida Rivoli, dijo, puede existir aún, con muchos objetos en los escaparates, y todo lo demás. No sabría decirle si ha caído en París alguna bomba o no. Es posible que todo esté allí exactamente como estaba, y que el sol ilumine las calles del mismo modo que a usted le hubiera gustado verlas iluminadas. Así es como a mí me agrada pensar en lugares como esos. Lo único que ocurre es que ya no hay ningún ser vivo en ellos. Moira se puso de pie, impaciente. Pero no es así como yo quería verlos. Una ciudad poblada de cadáveres. Tráigame otro vaso, Dwight. Ni uno más. Es hora de que vaya a acostarse. Entonces, iré a buscármelo yo misma y entro enfadada en la casa. Dwight hoy riegaó el tintineo del vaso y casi inmediatamente salió la muchacha. Llevaba en la mano un vaso grande lleno hasta más de la mitad, con un gran trozo de hielo. Quería ir a Inglaterra en marzo, exclamó, punto. A Londres. Estaba convenido desde hacía mucho tiempo. Iba a pasar seis meses en la Gran Bretaña y en el continente. Al volver hubiera pasado por Norteamérica. Hubiese visto la Madison Avenue. Esto es terriblemente injusto. Sorbió un buen trago y se aportó el vaso de los labios con disgusto. Dios mío. ¿Qué es esta porquería? Dwight se levantó, tomó el vaso de la mano de ella y lo olió. Es whisky, dijo. Ella lo volvió a tomar y lo olió a su vez. Así es, repuso vagamente, punto. Después del coñac, es probable que esto me liquide. Levantó el vaso de puro y lo apuró de un trago. Luego tiró el trozo de hielo sobre la hierba. A la luz de las estrellas se plantó delante de él, vacilante. No tendré nunca hijos, como Mary, murmuró, punto. Es algo tan injusto. Aunque esta noche me acostara con usted, no tendría un hijo, porque ya no hay tiempo para eso. Se echó a reír histéricamente, ¿verdad que esto es gracioso? Mary tenía miedo de que usted se echara a llorar cuando viese la niña y los pañales puestos a secar, como le ocurrió al jefe de escuadrilla de la RAF que estuvo aquí hace tiempo. Procura entretenerlo. Empezaba a embrollar las palabras. Se tambaleó y hubo de asirse a un poste de la veranda. Esto es lo que ella me dijo. Nada de pensar en cosas tristes. Que no vea la niña, porque quizá, quizá se eche a llorar. Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. Pero Mary no pensó nunca que pudiera ser yo, y no usted, quien llorara. Se dejó caer junto a la veranda, con la cabeza inclinada, derramando un raudal de lágrimas. El comandante Towers dudó un momento, fue a ponerle una mano en el hombro, pero se retiró sin saber lo que hacía. Por último, dio media vuelta y entró en la casa. Encontró a Mary en la cocina reparando el desorden que reinaba después de la fiesta. Señora Holmes dijo con cierta timidez, ¿quiere salir un momento y ver qué le pasa a la señorita Davidson? Se ha bebido un vaso lleno de whisky puro después del coñac. Creo que necesita que alguien la lleve a la cama. Capítulo 2 Los niños no tienen en cuenta los días de fiesta ni las reuniones hasta medianoche. A las 6 de la mañana siguiente, los Holmes estaban en pie y en movimiento. Peter iba por la carretera pedaleando en su bicicleta con remolque para ir a buscar la leche y la crema. Estuvo un rato hablando con el granjero acerca del eje del nuevo remolque y de la barra de enganche, e hizo unos diseños para que sirvieran de guía al mecánico en su trabajo. Tengo que presentarme mañana para entrar de servicio, dijo. Esta es la última vez que vengo a buscar la leche. Perfectamente, repuso el señor Paul. No se preocupe. Cuidaré de que a la señora Holmes no le falte la leche y la crema los martes y los sábados. Volvió a casa a eso de las 8, se afeitó, tomó una ducha, se vistió y ayudó a Mary a preparar el desayuno. El comandante Towers hizo su aparición a las 9 menos cuarto, con aspecto de haber descansado bien. Fue una agradable reunión la de anoche, dijo. No sabría decir cuándo lo he pasado tan bien en otra. Su anfitrión apuntó. Por aquí vive gente muy simpática. Y mirando al comandante sonrió, siéntolo de Moira. No suele terminar así. Fue el whisky. ¿No se ha levantado aún? No, no espero verla por aquí. A eso de las 2 oí que alguien se encontraba mal y supongo que no era usted. El americano sonrió. No, desde luego. El desayuno había quedado sobre la mesa. Los 3 se sentaron. ¿Le gustaría volver a nadar esta mañana? Preguntó. El comandante vaciló. Como es domingo, preferiría ir a la iglesia. Es lo que solía hacer en mi país. Hay por aquí cerca alguna iglesia anglicana. Precisamente al pie de la cuesta, dijo Mary. Está solamente a un kilómetro de aquí. El servicio es a las 11. Entonces iré dando un paseo. Pero, ¿se acomoda esto con sus costumbres? Por supuesto, señor, dijo Peter, aunque temo no poder acompañarlo. Tengo bastantes cosillas que hacer aquí antes de incorporarme al escorpión. El americano asintió. Entiendo. Estaré de vuelta a la hora del lunch, luego tendré que volver al submarino. Me gustaría tomar un tren a eso de las 3. Se dirigió andando hacia la iglesia, bajo los cálidos rayos del sol. Salió con mucho tiempo de anticipación, de modo que llegó un cuarto de hora antes del servicio, pero entró. El feligres auxiliar le dio un libro de rezos y otro de himnos. Se sentó en uno de los últimos bancos, porque el orden del servicio le era desconocido y así podría ver cuando los demás se arrodillaban o se ponían de pie. Musitó las oraciones rutinarias que había aprendido de niño y luego se sentó mirando en torno suyo. Pero aquella iglesia se parecía mucho a la de su pueblo, Mystic, en Connecticut. Hasta el olor era el mismo. Aquella muchacha, Moira Davidson, tenía que encontrarse mal. Había bebido demasiado. Hay seres que no quieren aceptar las cosas como son. Sin embargo, era una buena muchacha. Pensó que a Sharon le hubiera gustado. En la quietud de la iglesia se puso a pensar en su familia viéndola con los ojos de la imaginación. Desde luego, era un hombre sin complicaciones. Volvería a ver su familia en septiembre, de vuelta de sus viajes. Podría ver a todos otra vez antes de nueve meses, no fueran a pensar, cuando se reunieran, que no se había acordado de ellos o que había olvidado las cosas importantes de sus vidas. El pequeño Dwight tenía que haber crecido mucho, pues así les ocurre a todos los niños de su edad. Probablemente le resultarían pequeños los vestidos infantiles, tanto física como moralmente. Ya era hora de que tuviera una caña de pescar, una pequeña caña con carrete, de fibra de cristal, y que aprendiera a manejarla. Sería divertido enseñar al pequeño Dwight a pescar. Su cumpleaños era el 10 de julio. No podría enviarle la caña para aquella fecha. Y probablemente tampoco podría llevarla él consigo, aunque valdría la pena intentarlo. ¿Acaso pudiera conseguir una allí? El cumpleaños de Helen era el 17 de abril. Entonces tendría los 6 años. De no ocurrirle algo al escorpión, tampoco podría estar allí para aquella fecha. Tenía que acordarse de decirle cuánto lo sentía, y en el tiempo que quedaba hasta septiembre debía pensar acerca de algo que llevarle. Sharon se lo explicaría. Le diría que papá estaba en el mar, pero que iba a volver a casa antes del invierno y que le llevaría unos regalos. Sharon lo arreglaría todo con Helen. Pensó en su familia durante todo el servicio, arrodillándose cuando los demás se arrodillaban y poniéndose de pies y los otros lo hacían. De vez en cuando salía de su actitud pasiva para participar en los himnos, pero casi todo el tiempo se le pasó sumergido en un ensueño acerca de su familia y de su hogar. Al terminar el servicio, salió de la iglesia mentalmente refrescado. Fuera, se encontró con que no conocía a nadie y nadie le conocía a él. El vicario le sonrió amistosamente en el porche, y él le sonrió a su vez. Después se fue a grandes pasos cuesta arriba, bajo la cálida luz del sol, con el pensamiento puesto en los asuntos del escorpión, en los aprovisionamientos y en los múltiples quehaceres que le esperaban, así como en las muchas comprobaciones que tenía que efectuar antes de hacerse a la mar. En la casa encontró a Mary Holmes y a Moira Davidson, sentadas en la veranda. Tenían a su lado a la niña en su cochecito. Mary se levantó y él se encaminó hacia ellas. Parece que viene acalorado, le dijo, punto. Quítese la chaqueta y venga a sentarse a la sombra. Le ha parecido bien la iglesia. Sí, repuso él, quitándose la americana y sentándose en el borde de la veranda, punto. Tienen ustedes una congregación magnífica. No había un solo sitio vacío. No es así siempre, dijo Mary concisamente, punto. Permítame que le sirva algo de beber. Me gustaría algo suave, dijo Dwight. Y dirigiendo una mirada a los vasos preguntó, dos puntos, ¿qué están bebiendo ustedes? Limonada, repuso la señorita Davidson, punto. Bueno, no tiene que pedir eso. Él se rió. Pues me gustaría tomar lo mismo. Y mientras Mary iba a buscarlo se volvió hacia la muchacha. Ha desayunado usted. Medio plátano y un poco de coñac. No me encuentro muy bien. Es el whisky. Fue un error beber whisky. Uno de los errores, replicó la muchacha, punto. No me acuerdo de nada después de nuestra conversación de anoche en el jardín. Me llevó usted a la cama. Él denegó con un gesto. Creí que le correspondía a la señora Holmes. Ella sonrió débilmente. No aprovechó la ocasión. Tengo que acordarme de darle las gracias a Mary. Soy yo quien debiera dárselas. La señora Holmes es muy amable. Ella me ha dicho que va a volver usted a Williamstown esta tarde, después del lunch. No puede quedarse a tomar otro baño. Dwight movió la cabeza. Tengo muchas cosas que hacer a bordo antes de mañana. Nos hacemos a la mar esta semana. Probablemente habrá un montón de telegramas sobre mi mesa. Me parece que es usted uno de esos hombres que trabajan mucho y a todo tren, tengan o no tengan algo que hacer. Creo que debo ser así, repuso el riendo y mirándola, punto. ¿Y usted trabaja en algo? Por supuesto, soy una mujer muy atareada. ¿A qué se dedica? Moira levantó el vaso. A esto. Es lo que he venido haciendo desde que nos conocimos ayer. ¿Y no cree que hacer siempre lo mismo resulta a veces aburrido? Preguntó Dwight risueño. Es la vida la que se hace aburrida. Y no a veces, sino siempre. Yo tengo la suerte de tener mucho que hacer. Ella se le quedó mirando y preguntó. ¿Podría ir a ver el submarino la semana que viene? Dwight sonrió pensando en la cantidad de trabajo que le esperaba a bordo. No, no es posible. La semana próxima nos hacemos a la mar. Pero, inmediatamente, porque aquello le pareció descortés, añadió dos puntos. Le interesan los submarinos. En realidad, no, confesó la muchacha, punto. Se me ocurrió que podría gustarme verlo, pero si es una molestia, no se hable más del asunto. Me agradaría mucho enseñárselo, dijo Dwight, punto. Pero no esta semana. Quisiera que le fuera posible venir a tomar el lunch conmigo algún día, cuando las cosas estén en calma y no tengamos que andar de aquí para allá como gatos escaldados. Un día tranquilo, para que pueda enseñárselo todo. Y luego, si le parece, podríamos ir a la capital y comer en cualquier sitio. No me parece mal, repuso Moira, punto. ¿Cuándo podría ser eso, para tenerlo en cuenta con tiempo? El comandante meditó un momento. Me resulta imposible decirlo ahora mismo. A fines de la próxima semana, comunicaré que estamos en condiciones de operar y nos mandarán salir al día siguiente o cosa así. Después de este crucero, estaremos unos días en el arsenal hasta salir otra vez. El primer crucero, es decir, ese en que llegarán hasta Port Morsby. Exactamente. Trataré de indicar el día, antes de que salgamos para efectuarlo, pero no estoy seguro de poder hacerlo. Si quiere darme su teléfono, la llamaré alrededor del viernes y entonces se lo comunicaré. Es el Berwick 8641. La mejor hora para llamarme es antes de las 10. Por la noche no estoy casi nunca en casa. Perfectamente, asintió el comandante, punto. Podría ocurrir que el viernes estuviéramos en el mar y que fuera el sábado el día que le llamara, pero de todos modos la llamaré, señorita Davidson. La muchacha sonrió. Me llamo Moira, Dwight. Y creo que ya podríamos tutearnos, no. Ok, aprobó él, riendo. Después del lunch, ella le llevó en el buggy a la estación, pues quedaba camino de Berwick. Cuando él se apeó, Moira le dijo. Adiós, Dwight, y no trabajes demasiado. Siento haberme puesto en ridículo la noche pasada. No se pueden mezclar bebidas, dijo Dwight sonriendo, punto. Que te sirva de lección. Nada me sirve de lección, repuso la muchacha con una risa áspera, punto. Es probable que vuelva a hacerlo mañana por la noche y pasado mañana. Se trata de ti misma, dijo él sin inmutarse. Ahí está la dificultad. Si esto perjudicara a otra persona, sería distinto. Pero ya no hay tiempo para eso. Tanto peor. Volveremos a vernos, dijo Dwight. ¿Lo deseas realmente? Claro que sí. Te llamaré por teléfono. Regresó a Williamstown en el tren eléctrico, en tanto que ella recorría en el coche los 30 kilómetros hasta su casa de campo. Llegó a eso de las 6, desfunció la yegua y la dejó en el establo. Su padre acudió a ayudarla y entre los dos empujaron el shock y hasta el garaje, dejándolo al lado del Custom Line. Dieron a la yegua un pienso de avena y un cubo de agua. Después entraron en la casa. En la veranda resguardada estaba su madre cosiendo. Hola, hija. ¿Te has divertido mucho? Le pregunto. Mucho, repuso Moira, punto. Peter y Mary dieron una fiesta la noche pasada. Divertidísima, pero me emborrache un poco. La madre exhaló un breve suspiro. Sabía que los reproches resultaban completamente inútiles. Esta noche debes irte temprano a la cama, le dijo, punto. Has trasnochado mucho los días pasados. Creo que lo haré. ¿Qué tal el americano? Muy agradable. Tranquilo y marino de pies a cabeza. ¿Está casado? No se lo he preguntado. Supongo que sí. ¿Qué hicieron? La muchacha disimuló su disgusto por el interrogatorio. Mamá era así, y quedaba ya poco tiempo para discutir. Tomamos parte en una regata. Se avino a contarle la mayor parte de las cosas que sucedieron durante el fin de semana, pero silenciando el pequeño incidente del sostén y algunos detalles de la reunión. En Williamstown, el comandante Towers penetró en el arsenal y se dirigió al Sidney. Allí ocupaba dos camarotes contiguos, que se comunicaban por una puerta abierta en el mamparo. Uno de ellos lo utilizaba como despacho. Envió aviso al oficial de guardia del escorpión, y el teniente Girs se presentó con un puñado de partes. Dwight los leyó por encima. La mayor parte se referían a cuestiones rutinarias relacionadas con el abastecimiento, pero uno de ellos, del jefe de personal de la armada, era interesante. En él se le comunicaba haberse dado la orden de que un paisano, científico perteneciente a la CSIRO, Organización de la Commonwealth para las Investigaciones Industriales y Científicas, se presentara en el escorpión para ocuparse de servicios científicos. Este funcionario estaría a las órdenes del oficial australiano de enlace en el submarino. Se llamaba JS Osborne. Towers, con el mensaje en la mano, miró al teniente. ¿Sabe algo de este individuo? Se encuentra ya aquí, señor. Llegó esta mañana. Lo he instalado en la cámara de oficiales y he conseguido que el oficial de servicio le asegure un camarote para esta noche. El comandante frunció el entrecejo. Bueno. ¿Y qué le parece? ¿Qué aspecto tiene? Es muy alto y delgado, tiene pelo de ratón y usa gafas. ¿Qué edad tiene? Podría asegurar que es un poco mayor que yo, aunque no llega a los treinta. El comandante reflexionó un momento. Van a estar muy estrechos en la cámara. Creo que podríamos ponerle en una litera con Holmes. Tiene tres hombres a bordo. Sí, señor. Asax, Holmes y Debris. También está a bordo el contramaestre Mortimer. Dígale al contramaestre que necesito otra hamaca instalada en el puente de delante del Mamparo F, transversalmente y con la cabecera a estribor. Puede quitar una de proa. Muy bien, señor. El comandante Tower siguió ocupándose con el oficial de los asuntos ordinarios de los otros partes, y después le encargó que invitara al señor Osborne a acudir a su despacho. Cuando el agregado civil apareció, le indicó que se sentara, le ofreció un cigarrillo, y despidió al oficial. Bien, señor Osborne, dijo, punto. Le confieso que su nombramiento me ha sorprendido. Aquí tengo la orden por la que se le asigna un puesto a nuestro lado. Encantado de conocerle. Siento mucho que la decisión haya sido tan repentina, declaró el científico, punto. No lo supe hasta anteayer. Esto ocurre muchas veces en asuntos del servicio, repuso el comandante, punto. Bien, ante todo, ¿cuál es su nombre completo? John Seymour Osborne. ¿Casado? No. Muy bien. A bordo del Scorpion o de cualquier otra unidad, debe usted llamar me Capitán Towers y de vez en cuando puede decirme señor. En tierra, fuera de servicio, mi nombre para usted es Dwight, pero no para los oficiales de rango inferior. El científico sonrió. Muy bien, señor. ¿No ha estado nunca en un submarino? No. El espacio va a parecerle algo reducido, hasta que se acostumbre. Le están preparando una litera en el departamento de oficiales y hará sus comidas en la cámara. Se quedó mirando el flamante traje gris del científico. Probablemente necesitará usted ropa. Vea al teniente de navío Holmes y que él pida al almacén ropa para usted. Se le va a manchar ese traje, si baja así al Scorpion. Gracias, señor. El comandante se retrepó en su butaca y miró al sabio observando su semblante de facciones delicadas y de expresión inteligente y su descuidada y poco apuesta apariencia. Dígame, ¿qué pretenden que haga usted en este equipo? Voy a hacer observaciones y llevar un registro de los niveles de radiactividad atmosférica y marina, con una especial referencia a los niveles en la superficie y a la intensidad radiactiva dentro del casco. Espero que no la haya. Lo espero muy de veras. Dudo mucho que pueda ocurrir eso, salvo en condiciones muy extremas. Pero no estará de más vigilarlo. Debo entender que usted se dará cuenta en el acto de cualquier aumento de importancia. Estoy seguro de que lo notaría. Comentaron las diversas cuestiones técnicas que implicaba el trabajo del científico. La mayor parte del instrumental que Osborne había llevado era portátil y no requería instalación alguna especial. A la luz del atardecer se puso el overall que el comandante le dejó y bajaron al Scorpion para inspeccionar el detector de radiaciones instalado en el periscopio de Popa, formulando un plan para su verificación por medio de un instrumento de medida cuando navegaran por la bahía. Una comprobación análoga iba a hacerse con el detector instalado en la sala de máquinas, y habría que añadir un mecanismo a uno de los dos tubos lanzatorpedos que quedaban para poder recoger muestras del agua del mar. Había ya oscurecido cuando volvieron al Sidney para cenar en la gran cámara vacía y llena de ecos del portaaviones. El día siguiente hubo mucha actividad. Cuando Peter llegó a bordo, antes del mediodía, su primera ocupación fue telefonear a un amigo del departamento de operaciones para insinuarle que sería Cortés, por no decir otra cosa, que se comunicara al comandante lo que sabía toda la oficialidad australiana a sus órdenes, y que se redactara un parte solicitando su parecer acerca de un proyecto de orden de operaciones. Al llegar la noche se había recibido ya el parte. Holmes se había ocupado también de que John Osborne estuviera adecuadamente vestido para la vida en el submarino. El trabajo requerido en la boca de popa del tubo lanzatorpedos estaba terminado, y los dos australianos se encontraban ya acomodando sus enseres personales en el reducido espacio que se les había asignado. Aquella noche durmieron en el Sidney y se trasladaron al Scorpion la mañana del martes. Después de haber despachado en un par de horas algunos asuntos perentorios, Dwight comunicó haber tomado ya las medidas para salir en plan de pruebas. Estaba todo dispuesto para hacerse a la mar, y después de tomar el lanche al lado del Sidney zarparon. Dwight hizo virar el barco y tomó rumbo, a poca velocidad, hacia la desembocadura de la bahía. Durante toda la tarde llevaron efecto pruebas sobre la radiactividad, dando vueltas alrededor de una barcaza anclada en el centro de la rada y que contenía a bordo elementos medianamente radiactivos. John Osborne, que iba de un lado para otro anotando las lecturas de sus diferentes aparatos, se desoyó las espinillas con los bordes de acero de las escotillas al subir y bajar de la torre de mando al puente. Y a causa de su estatura se dio fuertes coscorrones contra los mamparos y los volantes del control cuando se moría en el cuarto de derrota. A las cinco, las pruebas habían terminado y, dejando la barcaza a disposición de los sabios que la habían puesto allí, hicieron rumbo hacia alta mar. Se mantuvieron en la superficie toda la noche, dedicándose a las faenas ordinarias de a bordo mientras avanzaban hacia el este. Al amanecer se hallaban frente al cabo Banks, en Australia meridional, con una fresca brisa del suroeste y una mar no muy picada. Se sumergieron descendiendo unos 50 pies y volviendo cada hora a la altura necesaria para sacar el periscopio y echar una ojeada a su alrededor. Ya entrada la tarde se encontraron frente al cabo Borda, de la isla de Kangaroo, y emprendieron rumbo por el estrecho, con el periscopio a flor de agua, hacia Porta de Lez. A las 10 de la noche del miércoles se hallaban mirando la ciudad a través del periscopio, 10 minutos después el comandante mandó virar en redondo, sin subir a la superficie, y dirigirse de nuevo a la mar libre. El jueves, al ponerse el sol, se encontraban frente a la isla de Kang, desde donde emprendieron el regreso. Al acercarse a la entrada de la bahía salieron a la superficie, y con las primeras luces del amanecer penetraron en la rada de Port Phillip. A la hora del desayuno atracaron, en Williamstown, al costado del portaaviones. No tuvieron que rectificar nada, salvo algún defecto de escasa importancia. Aquella mañana, el jefe del almirantazo, vicealmirante Sir David Hartman, bajó a inspeccionar el único submarino de su flota que valía la pena. La inspección le llevó cosa de una hora, y pasó 15 minutos más con Dwight y Peter Holmes en la cabina despacho cambiando impresiones con ellos sobre el proyecto de orden de operaciones. Los dejó para entrevistarse con el primer ministro, que se encontraba en Melbourne. Como no había ningún aparato de las líneas aéreas en vuelo, el gobierno federal de Canberra iba teniendo cada vez más dificultades, y las sesiones del parlamento eran cada vez más breves y menos frecuentes. Aquella noche Dwight llamó a Moira Davidson, como le había prometido. Bueno, le dijo, hemos vuelto sin ningún desperfecto. De vez en cuando hay alguna que otra cosilla por hacer a bordo, pero nada de importancia. ¿Quiere eso decir que podré ver el submarino? Preguntó ella. Me será muy grato enseñártelo. No volveremos a zarpar antes del lunes. Me gustaría verlo, Dwight. ¿Cuándo será mejor? ¿Mañana o el domingo? Él meditó un momento. Si tenían que hacerse a la mar el lunes, el domingo podía ser un día de mucho trabajo. Me parece que será mejor mañana. A su vez, ella pensó que tendría que excusarse de algún modo de no asistir a la reunión que daba Anne Sutherland. Un alivio, porque tenía la impresión de que iba a ser una fiesta bastante aburrida. Encantada de ir mañana. ¿Tengo que apearme en la estación de Williamstown? Sí, es lo mejor. Yo iré a esperarte. ¿En qué tren vendrás? No conozco el horario. Pongamos el primero que salga después de las once y media. Muy bien. Si yo estuviera muy ocupado, ¿te enviaría a Peter Holmes o a John Osborne? ¿Has dicho John Osborne? Esto es. ¿Le conoces? ¿Un australiano, de la CSIRO? El mismo. Un sujeto alto, con gafas. Es algo pariente mío. Una tía suya se casó con uno de mis tíos. ¿Va con ustedes? Sí. Ha venido en calidad de científico. Está loco, completamente loco. Va a echar a pique el submarino. Dwight se rió. Bien. Ven a verlo antes de que lo hunda. Encantada, Dwight. Hasta mañana por la mañana. Al día siguiente Dwight acudió a la estación, pues no tenía nada que hacer a bordo. Moira llegó vestida de blanco, falda plisada blanca, blusa blanca con bordados de hilo de color, de un estilo vagamente noruego, y zapatos blancos. Ofrecía un aspecto agradable, pero él se sintió preocupado al saludarla. ¿Cómo diablos iba a conducirla por aquel revoltijo de mecanismos afinados y grasientos que era el escorpión sin que se manchara la ropa? Era un problema y, además, tenía que salir con ella por la noche. Buenos días, Dwight, le dijo, punto. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Solamente unos minutos, contestó el punto. Tuviste que salir de casa muy temprano. No tanto como la otra vez, le informó, punto. Papá me ha llevado en el coche hasta la estación y he tomado el tren poco después de las nueve. Bastante temprano, de todos modos. ¿Me darás algo de beber antes del lunch? Dwight vaciló. Al tío Sam no le gusta que se beba a bordo, dijo, punto. Tendrá que ser una Coca-Cola o una naranjada. Ni en el Sidney. Ni en el Sidney, repuso Dwight con firmeza, punto. No creo que te guste tomar bebidas fuertes con mis oficiales, mientras ellos beben refrescos. La joven dijo, impaciente. Pues he de beber bebidas fuertes, como tú las llamas, antes del lunch. Tengo una boca como el fondo de la jaula de un loro. No querrás que me dé un patatús y me ponga a dar gritos delante de toda tu oficialidad. Tiene que haber algún hotel por aquí. Invítame a tomar algo antes de ir a bordo, y luego el aliento me olerá a coñac mientras ustedes beben sus refrescos. Muy bien, dijo Dwight sin inmutarse, punto. Ahí, en la esquina, hay un bar. Vamos allá. Echaron a andar hacia el bar. Al entrar, el comandante miró a su alrededor, poco seguro de lo que le rodeaba, y condujo a Moira al reservado de señoras. Me parece que es aquí. ¿No lo sabes? ¿No has estado nunca en este bar? Él dijo que no. Coñac. Doble, rectificó Moira, punto. Con hielo y un poquito de agua. ¿No vienes nunca por aquí? Nunca había venido. Y no tienes nunca ganas de correrte una juerga, bebiendo con los amigos. Quiero decir por la noche, cuando no tienes nada que hacer. Solía hacerlo al principio, admitió Dwight, punto. Pero iba a la capital. No hay que armar escándalos en la puerta de casa. Al cabo de un par de semanas, lo dejé. No me satisfacía. ¿Y qué haces por las noches cuando el submarino no está navegando? Preguntó Moira. Leo revistas y de vez en cuando algún libro. A veces me meto un rato en un cine. El camarero acudió y Dwight pidió coñac para la muchacha y un whisky pequeño para él. Eso debe de ser poco saludable, observó Moira, punto. Voy al tocador. Vigílame el bolso. Tower se las arregló para sacarla del bar después del segundo doble de coñac, y la llevó al arsenal primero, y luego a Sidney, esperando que se comportara correctamente ante la oficialidad. Pero no tenía por qué inquietarse. Moira se mostró cortes con los americanos. Únicamente con Osborne se reveló tal como era. Hola, John, le dijo, punto. ¿Qué diablos haces aquí? Formo parte de la tripulación, contestó él. He de hacer unas observaciones científicas. Generalmente, haciéndome polvo. Ya me lo ha dicho el comandante Towers. ¿Pero de veras vas a vivir en el submarino días y días? Así parece. Ya conocen tus costumbres esos señores. ¿Cómo dices? Bien, yo no les diré nada. Después de todo, ¿qué me importa a mí? Y se volvió a charlar con el teniente de Naviol Ungren. Cuando éste la invitó a beber algo, pidió una naranjada. Aquella joven vestida de blanco en la cámara del Sidney, bebiendo con los americanos al pie del retrato de la reina, constituía una bonita estampa. Mientras ella estaba así entretenida, el capitán llamó aparte al oficial de enlace. Oiga, le dijo en voz baja, punto. La señorita Davidson no puede bajar al Scorpion con ese vestido. No podría proporcionarle un overall. Peter asintió. Voy a traerle un traje blanco de faena. De la talla 1. ¿Dónde va a cambiarse? El comandante se restregó el mentón. ¿Sabe usted algún sitio? Nada mejor que su camarote, señor. Allí nadie la molestará. No sé si me va a decir algo. Estoy seguro que no, afirmó Peter. La invitada tomó el lunch con los americanos en el extremo de una de las largas mesas y luego, en la antecámara, el café. A continuación, los oficiales de rango inferior se dispersaron para atender a sus ocupaciones y Moira se quedó con Dwight y Peter. Este puso un traje de faena, lavado y planchado, sobre la mesa. Aquí está el overall, señor, dijo. Dwight carrasteó un poco. Señorita Davidson, en los submarinos es fácil mancharse de grasa, y he pensado que quizá no tuviera inconveniente en ponerse esto. Temo que en el Scorpion pueda mancharse ese vestido tan bonito. Moira tomó el traje de faena y lo desdoblo. Es un cambio de ropa conveniente. ¿Dónde puedo cambiarme? Había pensado que podría usted usar mi camarote, sugirió Dwight. Allí no la molestará nadie. Eso espero, aunque no estoy completamente segura, dijo. Después de las cosas que ocurren en este barco. Se echó a reír y concluyó. Muy bien, Dwight, lléveme a su camarote. Hay que probarlo todo. Él la acompañó y volvió a la cabina despacho para esperarla. Moira miró a su alrededor con curiosidad. Había fotos. 4. En todas aparecía una joven de pelo negro con dos chiquillos, un niño de 8 o 9 años y una niña de 6 o 7. Una de las fotos era de estudio y figuraba la madre con las dos criaturas, las otras eran ampliaciones de instantáneas. En una, que debía de estar tomada en una playa, se veía a la familia en un trampolín, tal vez a la orilla de un lago. En otra, la familia estaba sentada en el césped que tal vez había delante de su casa, pues se veía al fondo un coche grande y parte de una casa de madera pintada de blanco. Contempló a la mujer y a los niños con interés y le parecieron muy simpáticos. Resultaba duro, pero todo era así aquellos días. Se mudó de ropa dejando la suya y el bolso encima de la litera, y frunció el ceño al verse en el pequeño espejo. Al salir del camarote avanzó por el pasillo en busca de su anfitrión. Dwight se adelantó a su encuentro. Bueno, aquí me tienes, dijo Moira, punto. Estoy horrible, eh. Dwight, tu submarino tiene que ser muy bueno para compensarme de esto. Dwight se echó a reír y la tomó del brazo para guiarla. Mi submarino es el mejor de la marina norteamericana. Venga por aquí. Moira estuvo a punto de decir, en plan de comentario, que probablemente era también el único que quedaba, pero se contuvo. No tenía ningún objeto herir su susceptibilidad. La hizo pasar por el portalón y la pasarela del Sidney hasta la angosta cubierta del submarino, y luego, en el puente, empezó a explicarle cómo era el escorpión. Ella sabía muy poco de barcos y absolutamente nada de submarinos, pero escuchó con atención y una o dos veces sorprendió a Dwight con preguntas que revelaban una inteligencia despierta. ¿Y cuando se sumergen cómo es que no entra el agua por el tubo acústico? Preguntó. Se da vuelta a esta llave. ¿Y si se olvidan? Él sonrió. Hay otra debajo. La hizo pasar a través de la angosta escotilla de la cámara de derrota. La joven se entretuvo un rato viendo la bahía por el periscopio. Comprendió aquel mecanismo, pero las cuestiones del lastrado y el control de estabilización resultaban demasiado complicadas para ella y no demostró mucho interés. Se quedaba mirando las máquinas sin comprender. En cambio, los camarotes y dormitorios la intrigaron, así como la cocina. ¿Y qué pasa con los olores? Preguntó. ¿Qué pasa si se cuecen coles, por ejemplo, estando sumergidos? Hay que procurar comer otra cosa, repuso Dwight. O por lo menos que sean coles frescas. Los olores duran mucho tiempo, pero al fin el desodorizador acaba con ellos. También se cambia el aire y se reoxigena. Al cabo de una hora o dos, no queda gran cosa. Le ofreció una taza de té hecho en el angosto cubículo que era la cocina, y mientras ella lo sorbía preguntó. ¿No has recibido todavía ninguna orden, Dwight? Él hizo un gesto afirmativo. Cairns, Port Morsby y Darwin. Después, volver aquí. No queda nadie vivo en esas ciudades, ¿verdad? No sabría decírtelo. Eso es lo que vamos a averiguar. Irán a tierra. No lo creo. Depende del nivel de las radiaciones, pero no creo que pisemos tierra. Es posible que ni siquiera salgamos del submarino. Si las condiciones son realmente malas, tendremos que limitarnos a asomar el periscopio. Por esto llevamos con nosotros a John Osborne, para que haya quien sepa realmente cuando exista peligro. Moira frunció el entrecejo. Pero si no pueden subir a cubierta, ¿cómo sabrán si hay alguien vivo en esos lugares? Podemos llamar con los altavoces. Nos acercaremos a la costa lo más posible y haremos varias llamadas. ¿Y oirán si alguien contesta? No tan bien como si habláramos. Tenemos un micrófono instalado al lado del altavoz, pero hemos de estar muy cerca de él para oír si alguien nos dice algo. Ella se le quedó mirando. Dwight, ¿ha estado alguien antes en la zona radiactiva? Sí, repuso Towers. No pasa nada si uno es prudente y no se arriesga sin necesidad. Estuvimos allí bastante tiempo durante la guerra, desde Ibojima a las Filipinas, y luego bajando hasta Yap. No hay que hacer más que permanecer sumergido y conducirse como de ordinario. Por supuesto, no se puede salir a cubierta. Yo quiero decir, recientemente. Ha estado alguien en la zona radiactiva después de haber terminado la guerra. El comandante hizo un gesto afirmativo. El Surfis, es decir nuestro sumergible gemelo, hizo un crucero por el Atlántico Norte y volvió a Río de Janeiro hace cosa de un mes. Estoy esperando la copia del informe de Johnny Dismore, el capitán, pero aún no lo he visto. Hace mucho tiempo que los barcos no van a Sudamérica. Pedí que me transmitieran el informe por teletipo, pero el servicio de radio tiene la preferencia. ¿Hasta dónde llegó el Surfis? Hasta los estados del este, desde Florida a Maine, entrando directamente por la bahía de Nueva York y remontando el Hudson, hasta que tropezó con los restos del puente George Washington. También fue a New London, a Halifax y a St. Jones. Después cruzó el Atlántico, subió por el Canal de la Mancha y penetró en el Tamesís, pero no pudo adentrarse mucho. Asimismo dio un vistazo a Brest y a Lisboa. Pero ya empezaban a andar escasos de provisiones y los tripulantes no se sentían bien de salud, así es que volvieron a Río de Janeiro. No sé cuántos días estuvieron sumergidos. Me gustaría saberlo. De todos modos han establecido una nueva marca. ¿Y encontraron a alguien vivo? No lo creo. De haber sido así, se hubiera sabido algo. Moira se quedó mirando el angosto pasillo, al otro lado de la cortina que hacía de pared del camarote, así como el revoltijo de tuberías y de cables que corrían por él. ¿Puedes imaginártelo, White? ¿Qué? Todas esas ciudades, todos esos campos y esas granjas sin nadie, sin que quede nada con vida, absolutamente nada. Verdaderamente no puedo comprenderlo. Ni yo tampoco, repuso el punto. Ni creo que me gustara intentarlo. Prefiero pensar en todos esos lugares como eran. Yo, desde luego, no los vi nunca. Nunca salí de Australia, y, claro, ahora ya no saldré. No es que lo desee. Conozco esos lugares solamente a través de las películas y de los libros, es decir, como eran antes. No creo que se haga una película de ellos como son ahora. White asintió con un gesto. No sería posible. Me parece que no habría operador que pudiera sobrevivir. Me figuro que nadie sabrá cómo es ahora el hemisferio norte, excepto Dios. Creo que es mejor así. A nadie le gusta acordarse de cómo era una persona, después de muerta. Preferimos recordarlo como era cuando estaba viva. Así es como a mí me gusta pensar en Nueva York. Todo esto es demasiado complicado para mí, insistió Moira. No puedo comprenderlo. También lo es para mí, replicó Dwight. Realmente, no puedo creerlo, no me cabe en la cabeza. Tal vez es por falta de imaginación. Todas esas ciudades siguen viviendo para mí, y me gustaría que continuara siendo así hasta septiembre. Moira murmuró. Sí, claro. Otra taza de té, preguntó Dwight volviendo a la realidad. No, gracias. La hizo subir otra vez a cubierta. Ella se detuvo en el puente, frotándose un tobillo que se había lastimado y respiró con agrado el aire del mar. Debe de ser algo espantoso estar sumergidos tanto tiempo, dijo, punto. ¿Cuántos días estarán bajo el agua en este crucero? No mucho. Seis o siete días a lo sumo. Tiene que ser atrozmente mal sano. Físicamente, no, aseguró Dwight, punto. Lo que más nos molesta es la falta de luz solar. Tenemos un par de lámparas de cuarzo, pero no es lo mismo que salir a cubierta. Lo peor son los efectos psicológicos. Algunos marinos, buenos marinos, desde luego, en todos los aspectos, no pueden soportarlo. Todo el mundo tiene los nervios de punta al cabo de algún tiempo. Se necesita poseer un carácter tranquilo, apacible, diría yo. Moira hizo un gesto de asentimiento pensando que aquello debía adaptarse bien al carácter de Towers. ¿Y todos ustedes son tranquilos y apacibles? Me atrevería a afirmar que tenemos que serlo. La mayoría, desde luego, lo somos. No pierdas de vista a John Osborne, advirtió ella, punto. No creo que lo sea. Él la miró, sorprendido. No se le había ocurrido pensar en esto, pues el científico había soportado muy bien el viaje de prueba. Pero ahora que ella lo mencionaba, lo pensó. Bueno, así lo haré. Gracias por el aviso. Subieron por la pasarela al Sidney. En el hangar del portaaviones había aún ubicados algunos aparatos con las alas plegadas. El barco parecía un objeto sin vida. Moira se detuvo un momento. Ninguno de ellos volverá a volar, ¿no es cierto? Así lo creo. ¿No vuela ninguna paratoya? No he oído ninguno desde hace mucho tiempo, repuso el comandante, punto. Parece que la gasolina de aviación escasea. Moira fue andando despacio con él hasta el camarote, silenciosa y sumisa contra su costumbre. Cuando se quitó la ropa de faena y se puso la suya, recobró su animación habitual. Aquellos barcos suscitaban ideas horriblemente malsanas. Y aquellas realidades tan terriblemente malsanas, también. Experimentó la necesidad de alejarse de allí a toda prisa, de beber, de oír música, de bailar. Ante el espejo, junto a las fotos de la esposa y de los hijos de Dwight, se pintó los labios más rojos que nunca, dio a sus mejillas más carmín e hizo que sus ojos centellaran más. Fuera de aquí. Fuera enseguida de aquella cárcel con muros de acero con remaches. Si, fuera. Aquel lugar no estaba hecho para ella. Quería verse libre en el mundo de la ficción, del fingimiento, de los coñacs dobles. Deseaba ardientemente retornar al mundo que le era propio. Desde los marcos de las fotos, Sharon parecía mirarla comprensivamente. En la cámara, Dwight se adelantó a su encuentro. Caramba, exclamó con admiración, punto. Estás elegantísima. Moira sonrió levemente. Me siento deprimida, dijo, punto. Salgamos al aire libre. Vamos a ese bar a beber algo, y luego a ver si encontramos algún sitio donde bailar. Lo que digas. La dejó con John Osborne, mientras iba a ponerse un traje de paisano. John suplicó a Osborne, coma, llévame arriba, a la cubierta de despegue. Voy a ponerme a chillar si sigo un minuto más en este barco. No estoy seguro de conocer el camino para subir. Soy nuevo aquí. Encontraron una empinada escalerilla que los condujo a una torreta de artillería. Bajaron otra vez y anduvieron por un corredor de acero, preguntaron a un marino y finalmente subieron al puente de popa primero y a cubierta después. En la dilatada plataforma de despegue, libre de obstáculos, el sol calentaba, el viento era refrescante y el mar parecía más azul que nunca. Gracias a Dios que hemos salido de ese agujero, exclamó Moira. Me parece que no te gusta mucho la marina. ¿Acaso a ti te divierte? John meditó unos instantes. Pues sí. Creo que me gustará. Va a resultar bastante interesante. ¿Ver muertos a través del periscopio? Yo soy capaz de imaginar cosas más divertidas. Tieron unos pasos en silencio. Todo es adquirir conocimientos, dijo Osborne al fin, punto. Tenemos que averiguar lo que ha ocurrido. Podría ser que las cosas fueran diferentes de lo que nos figuramos. Los elementos radiactivos podrían ser absorbidos por algo. Puede ocurrir algo en ese semiperíodo, del que lo ignoramos todo. Aun cuando no descubramos nada bueno, siempre descubriremos algo. No, no espero ver nada grato ni esperanzador, pero, aun así, el descubrimiento es agradable por sí mismo. ¿Consideras agradable descubrir cosas malas? Sí, afirmó el científico, punto. Hay juegos que resultan divertidos aun cuando uno pierda, incluso sabiendo de antemano que se va a perder. Son divertidos solo por el juego en sí. Tienes una idea muy rara de la diversión y de los juegos. Lo que te pasa a ti es que no quieres mirar los hechos cara a cara. Han ocurrido muchas cosas y están ocurriendo, pero tú no quieres admitirlo. Algún día tendrás que enfrentarte con la realidad. Muy bien, repuso Moira, enfadada, punto. Tendré que enfrentarme con todo eso el mes de septiembre, si lo que dicen los sabios es cierto. Aún me queda bastante tiempo para habituarme a la idea. Tómalo como quieras, repuso Osborne riendo, punto. Pero yo no me confiaría hasta el mes de septiembre. Será en septiembre, o tres meses antes o después. Podría ser que ocurriera en junio, y, por el contrario, también podría ser que tuviera que comprarte un regalo de navidad. Entonces, no sabes cuándo ocurrirá, exclamó Moira, furiosa. No, no lo sé, replicó Osborne, punto. Nunca ha ocurrido una cosa así. Se detuvo y luego prosiguió filosóficamente dos puntos. Si lo supiera, no estaríamos ahora hablando de ello. Como digas una palabra más, te tiro al agua de un empujón. El comandante Tower salió del puente de Popa y se acercó a ellos, pulcramente vestido con un traje azul de chaqueta cruzada. Me estaba preguntando por dónde andarían, dijo. Lo siento, Dwight, dijo la muchacha, punto. Debiéramos haberte dejado recado, pero necesitaba un poco de aire fresco. John Osborne advirtió al americano. Será mejor que ande usted con cuidado. Está de muy mal humor. En su caso, no me pondría al alcance de sus manos por si araña. Ha estado haciéndome rabiar, se disculpó Moira, punto. Le gusta hablar de lo que va a ocurrir. Hasta mañana, señor, dijo John despidiéndose, punto. Me quedaré a bordo este fin de semana. El comandante se alejó con la muchacha. Bajaron por la escalera del interior del puente. Cuando iban hacia el portalón por el pasillo de paredes de acero, él le preguntó. ¿De modo que tu amigo te estaba haciendo rabiar? Sí, contestó Moira, punto. Ha conseguido atemorizarme. Vamos a beber algo antes de que sea la hora del tren. Así me sentiré mejor. Él la llevó al mismo bar de antes. Cuando los hubieron servido, le preguntó. ¿De cuánto tiempo disponemos esta noche? El último tren sale de Flinders Street a las 11 y cuarto. Será mejor que no lo pierda. Mamá no me perdonaría nunca si pasara la noche contigo. No le daremos la ocasión de enojarse. ¿Y qué ocurrirá cuando llegues a ver Wick? ¿Irá alguien a esperarte? Ella hizo un gesto negativo. Esta mañana he dejado la bicicleta en la estación. Si tú te portas conmigo como debes, no estaré en condiciones de montar en bicicleta, pero, de todos modos, allí estará. Apuró su coñac doble y dijo, invítame a otro, Dwight. Bueno, uno más, concedió el punto. Después tendremos que irnos a la estación. Me prometiste que iríamos a bailar. Y desde luego iremos. He reservado una mesa en casa de Mario. Pero te advierto que cuando estoy cargada arrastro mucho los pies. Pues no quiero que los arrastres. Quiero que bailemos. Moira tomó el vaso que él le ofrecía. Eres demasiado exigente. No me lleves tan bien la contraria. No puedo soportar que me contradigan. De todos modos, la mayoría de los hombres no saben bailar. Vas a ver como yo soy uno de ellos, repuso el comandante, punto. En mi país bailaba bastante, pero no he vuelto a hacerlo desde que empezó la guerra. Llevas una vida muy retirada. Dwight logró arrancarla de allí después del segundo vaso y fueron andando a la estación con la última claridad de la noche. Llegaron a la capital media hora después. Pues es un poco temprano, dijo Moira, punto. Pasemos. En las avenidas no había tráfico, aparte de los tranvías, y la gente pululaba tanto por las aceras como por la calzada. En la esquina de Swainston y Collins Street, un italiano tocaba un acordeón de enormes dimensiones, muy estridente. A su alrededor la multitud bailaba. Cuando pasaron por delante del Rigal Cinema, un hombre que andaba tambaleándose delante de ellos se cayó, quedó un momento apoyado en el suelo con las manos y las rodillas y rodó por el arroyo, borracho perdido. Nadie le hizo caso. Un agente de policía, que iba paseando por la acera, se volvió hacia él, lo contempló con indiferencia y siguió andando. Se divierten de lo lindo por las noches, observó Dwight. No es nada que exceda a lo acostumbrado, replicó Moira, punto. Cuando terminó la guerra era todavía peor. Ya lo sé. Diríase que empiezan a sentirse hastiados. El comandante hizo una pausa y prosiguió dos puntos, como me ocurrió a mí. Ella hizo un gesto afirmativo. Hoy es sábado. Desde luego, parece una noche corriente, pues está todo muy tranquilo. Casi como antes de la guerra. Entraron en un restaurante. El dueño les dio la bienvenida, porque conocía a Moira. La joven iba allí por lo menos una vez por semana. Dwight Towers había estado también media docena de veces, porque prefería su club, pero le conocían como comandante del submarino. Fueron, pues, bien acogidos y ocuparon una mesa en un rincón bastante apartado de la orquesta. Pidieron cena y bebidas. Son muy amables, dijo Dwight. Vengo poco y cuando vengo no hago mucho gasto. Yo sí, vengo a menudo, declaró la muchacha, pensativa. ¿Sabes que eres un hombre afortunado? ¿Por qué lo dices? Porque has encontrado un trabajo que te ocupa todo el tiempo. Hasta aquel momento no se le había ocurrido a Dwight pensar que era un hombre afortunado. Así es, combino, hablando despacio. La verdad, no me parece tener mucho tiempo para andar por ahí perdiéndolo. Yo sí, afirmó Moira. Esto es todo lo que tengo que hacer. ¿No trabajas en nada? ¿No tienes ninguna ocupación? En absoluto, confesó Moira, punto. A veces paseo un buey por los pastizales para esparcir el estiércol. Esto es todo lo que he hecho. Pues yo creía que trabajabas en algún sitio de la capital. Me hubiera gustado, dijo ella con cierto cinismo, punto. Pero la cosa no es tan fácil como parece. Gané unos cuantos premios en historia allá, en el establecimiento, un poco antes de la guerra. ¿En el establecimiento? Sí, fui a la universidad. También iba a hacer un curso de mecanografía y taquigrafía. ¿Pero para qué iba a trabajar todo un año en eso? No tendría tiempo de terminar, y aunque lo tuviera, no habría después dónde trabajar. ¿Qué quieres decir? Que los negocios andan flojos. Moira asintió. Muchísimas amigas mías están sin trabajo. La gente ya no trabaja como antes y no se necesitan secretarias. La mitad de los amigos de papa, señores que solían ir a sus despachos, ahora no van. Viven en sus casas como si estuvieran retirados, y muchas oficinas han cerrado. Es natural, comentó el capitán, punto. En las últimas horas, uno tiene derecho a hacer lo que le guste, si tiene dinero para ir pasando. Una muchacha también lo tiene, replicó Moira, aunque lo que le guste hacer sea algo distinto a ir por los pastizales esparciendo estiércol. Es decir, que no trabajas. No he encontrado ningún empleo, y eso que lo he buscado con empeño. Ya ves, ni siquiera se escribirá máquina. Pero podrías aprender. ¿Por qué no haces ese curso que ibas a seguir? ¿Qué objeto tendría, si ya no hay tiempo para terminarlo, o para sacar luego provecho de él? Sería algo en que ocuparse. Una variante, por lo menos, de todos esos coñacs dobles. ¿Trabajar por trabajar? No me negarás que sería una tontería. Sería mejor que beber por beber. Y no te haría sentir náuseas al despertar al día siguiente. Pídeme un coñac doble, Dwight, dijo ella, punto. Y vamos a ver si sabes bailar. El comandante la sacó a la pista sintiéndose vagamente apenado por ella. La muchacha se hallaba en un lamentable estado de ánimo. A él, preocupado con sus propias dificultades, no se le había ocurrido pensar que las jóvenes, las muchachas solteras, tuvieran también sus contrariedades. Se dispuso a hacerle agradable la velada hablándole de las películas que habían visto ambos, de sus amigos comunes. Peter y Mary Holmes son muy simpáticos, dijo ella en una ocasión, punto. Están locos perdidos por la jardinería. Han alquilado la casa por tres años y están proyectando llenar de plantas el jardín este otoño para que nazcan el año que viene. El comandante sonrió. Yo diría que esta es una idea acertada. Vaya uno a saber. Luego desvió la conversación hacia otros temas más ligeros. ¿Has visto la película de Danica ahí en el plaza? Los yates y las regatas eran también un tópico seguro y ocuparon su atención un buen rato. El espectáculo de la pista, que continuó mientras acababan de comer, les entretuvo un rato. Luego volvieron a bailar. Por último, la muchacha dijo. Soy la Cenicienta. Tendré que empezar a pensar en el tren, Twight. Él pagó la cuenta mientras ella estaba en el guardarropa y se reunieron cerca de la puerta. En las calles de la ciudad se había restablecido la tranquilidad. Los músicos habían callado y los restaurantes y los cafés estaban cerrados. Únicamente seguían alborotando los borrachos, unos tambaleándose por las aceras y otros tendidos en el suelo durmiendo. La muchacha puso cara de disgusto. Debería hacerse algo para evitar estos espectáculos, dijo, punto. No resulta agradable andar por la calle. Es un problema, contestó él, pensativo, punto. A mí se me plantea a cada momento en el submarino. Admitó que un marino pueda hacer lo que quiera cuando está en tierra, con tal de que no moleste a los demás. Algunos seres tienen que emborracharse por fuerza en estas circunstancias. Miró al policía de la esquina. Y eso es lo que los guardias de aquí parecen opinar. Por lo menos, en la capital. Aún no he visto de tener a un borracho por el solo hecho de estarlo. En la estación, Moira le dio las gracias y las buenas noches. Ha sido una velada magnífica, dijo, y también el día. Gracias por todo, Twight. Yo lo he pasado también muy bien, repuso Towers, punto. Hacía años que no bailaba. Pues no lo haces del todo mal, opinó Moira. Y mirando fijamente al comandante le preguntó, dos puntos, ¿sabes ya cuándo saldrás para el norte? Todavía no. Llegó un parte unos momentos antes de que saliéramos ordenándome que el lunes por la mañana me presente en la oficina del almirantazo acompañado del teniente Holmes. Me figuro que entonces se nos darán las instrucciones definitivas y tal vez podamos partir el mismo día por la tarde. Buena suerte, dijo ella, punto. ¿Querrás llamarme por teléfono cuando vuelvas a Williamstown? Claro que sí. Con mucho gusto. Tal vez podamos tomar parte en algunas regatas o salir como esta noche. Será divertido, repuso Moira, punto. Pero tengo que irme, o perderé el tren. Buenas noches, y gracias por todo. Ha sido muy agradable. Buenas noches, dijo el comandante. Permaneció viendo cómo se alejaba hasta que desapareció entre la multitud. Vista de espalda, con aquel ligero traje estival, tenía un cierto parecido con... Sharon. ¿O sería que él estaba olvidando a Sharon y confundía a una con otra? Verdaderamente, se parecía un poco a Sharon en la manera de andar. En otras cosas, no. Tal vez le gustara por esto, porque era un poco como su mujer. Se encaminó a otro andén para tomar el tren que había de conducirle a Williamstown. A la mañana siguiente fue a la iglesia, como solía hacer los domingos, cuando las circunstancias se lo permitían. El lunes, a las 10 en punto, se hallaba con Peter Holmes en el ministerio de Marina, esperando que les recibiera el jefe del almirantazo, Sir David Hartman. El secretario les dijo. No tardará ni un minuto. Creo que va a ir con ustedes a la oficina del gobierno de la Commonwealth. ¿Usted cree? El teniente lo confirmó con un gesto. Ha mandado que se le prepare un coche, se o y o un zumbido y el joven penetró en el despacho para reaparecer un momento después. ¿Quieren pasar? Penetraron en el despacho del fondo. El vicealmirante salió a su encuentro. Buenos días, comandante Towers. Buenos días, Holmes. El primer ministro desea hablar con ustedes antes de que salgan, así es que iremos a su despacho un momento. Pero antes quiero darle esto. Se volvió para tomar de su escritorio un escrito mecanografiado bastante voluminoso. Es el informe del oficial comandante del Surface, de la Armada Norteamericana, sobre su crucero desde Río de Janeiro hasta el Atlántico Norte. Siento mucho que haya tardado tanto en llegar, pero el apremio de las comunicaciones por radio con Sudamérica es muy grande y exige mucho trabajo. Puede llevárselo y verlo sin prisas. El comandante lo tomó dando muestras de gran interés. Va a sernos muy útil, señor. ¿Hay en él algo que pueda afectar a nuestra operación? No creo. Encontraron un elevado nivel de radiactividad atmosférica sobre toda la zona, mayor en el norte que en el sur, como era de esperar. Se sumergieron. Veamos. Tomó el escrito mecanografiado y buscó rápidamente una página. Se sumergieron a los 2 grados de latitud sur, frente a Paranaíba, y continuaron sumergidos todo el crucero hasta que salieron a la superficie a los 5 grados de latitud, frente al cabo de San Roque. ¿Cuánto tiempo estuvieron bajo el agua, señor? 32 días. Esto puede ser un récord. Así lo creo, asintió el almirante Coma, y me parece que lo dicen en alguna parte. Le volvió a entregar el escrito. Bueno, lléveselo y estudiélo. Hay algunas referencias sobre las condiciones del hemisferio norte. Y a propósito, si quiere usted entrar en contacto con él, se ha trasladado al Uruguay. Ahora está en Montevideo. Peter preguntó. ¿Se han puesto las cosas calientes en río, señor? Sí, va acercándose. Salieron de las oficinas del ministerio, bajaron al patio y subieron a un coche eléctrico que los llevó silenciosamente por las calles de la capital a la sede de la Commonwealth, en la avenida Collins, bordeada de árboles. Unos minutos después se hallaban sentados junto a una mesa frente al señor Donald Ritchie, primer ministro, quien les dijo. Quería verles a ustedes antes de que salieran para decirles algo acerca del objetivo de este crucero y para desearles buena suerte. He leído su orden de operaciones y tengo muy poco que añadir. Van ustedes a llegar hasta Cairns, Portmoresby y Darwin, con el fin de informar sobre las condiciones en que se encuentran esas poblaciones. Cualquier signo de vida sería particularmente interesante, ya sea de vida humana o animal. Y de vegetación también. Igualmente interesan las aves marinas, si pueden obtener alguna noticia sobre ellas. Creo que eso va a ser difícil, señor opinó Dwight. Sí, me lo imagino. En todo caso, creo que lleva usted a bordo a un miembro de la CSIRO. Así es. El señor Osborne. El primer ministro se pasó la mano por la frente con un gesto maquinal. Bueno, espero que no arriesgue demasiado. Es más, se lo prohíbo terminantemente. Queremos que vuelva con el barco intacto y la tripulación en buen estado de salud. Empleará mucha discreción si se expone usted sobre cubierta o si expone el barco en la superficie, guiado por las indicaciones de su agregado científico. Dentro de los límites que le imponen estas instrucciones, deseamos cuantas informaciones pueda obtener. Si el nivel de radiación lo permitiera, debería ir a tierra e inspeccionar las ciudades. Pero no creo que sea posible. El jefe del almirantazgo movió la cabeza. Es muy dudoso, dijo. Seguramente se verán obligados a sumergirse cuando lleguen a los 22 grados de latitud sur. El comandante Towers hizo unos rápidos cálculos. Eso es al sur de Townsville, murmuró. Sí, asintió el primer ministro con un dejo de tristeza en la voz. Aún queda gente viva en Townsville. Pero está expresamente prohibido ir allí, a menos que sus órdenes de operación sean modificadas por un parte cifrado del Ministerio de Marina. Puede parecerle duro, comandante, pero no podemos hacer nada por esos desgraciados, y es mejor no suscitar en ellos nuevas esperanzas con la presencia del barco. Después de todo, ya conocemos la situación, pues tenemos contacto telegráfico con Townsville. Comprendo, señor. El primer ministro se puso de pie. Bien. Buena suerte a todos. Espero tener el gusto, comandante Towers, de volver a hablar con usted dentro de 15 días. Capítulo 3 Nueve días después, al amanecer, el escorpión subió a la superficie. En la luz grisácea, mientras las estrellas se desvanecían, los periscopios se asomaron a un mar en calma a la altura del Cabo Sandy, junto a Vandaberg, en Queensland, a 22 grados de latitud sur. Se mantuvo sin emerger un cuarto de hora, porque el capitán comprobaba la posición tomando como punto de mira el faro en la distante costa mediante la reflexión de las ondas sonoras, y Don Osborne registraba los niveles de radiactividad en la atmósfera y en el mar manipulando con dedos temblorosos en sus aparatos. Después, el submarino surgió de la profundidad y, con su casco largo y grisáceo semioculto por el agua, enfiló rumbo a sur a 20 nudos por hora. En el puente de cubierta se abrió una escotilla y apareció el oficial de guardia, seguido del comandante y algunos marinos. Las compuertas de torpedos de proa y de popa fueron abiertas y el aire puro comenzó a circular por el interior. Una cuerda protectora fue tendida desde la proa a la estructura del puente, y otra desde allí a popa. Todos los marinos flancos de servicio treparon a cubierta, mostrando en sus pálidos semblantes el júbilo que experimentaban al encontrarse al aire libre y ver salir el sol. Habían estado sumergidos más de una semana. Sentíanse hambrientos, con más apetito del que habían tenido durante varios días. Cuando sonó la señal para desayunar, todos bajaron corriendo y en confusión, y los cocineros, en cambio, subieron un rato a cubierta. Cuando se efectuó el relevo de la guardia, otros marinos salieron presurosos a la brillante luz del sol. Los oficiales aparecieron fumando en el puente y los tripulantes se dedicaron a las operaciones normales de la navegación en superficie, tomando rumbo al sur en un mar azulado, con la costa de Queensland a Sotavento. Fue instalado el mástil-antena y se comunicó su posición por medio de un parte cifrado. Luego fue sintonizada una emisión de música ligera que inundó todos los departamentos, mezclándose con el murmullo de las turbinas y el golpear del oleaje en los costados del sumergible. En el puente, el comandante dijo al oficial de enlace. El informe va a ser un poquito difícil de redactar. Peter asintió. Tenemos el petrolero, señor. Sin duda, dijo Dwight, tenemos el petrolero. Entre Cairns y Port Morsby, en el Mar del Coral, habían encontrado un barco. Era un petrolero vacío y en lastre que iba a la deriva, con las máquinas pagadas. La matrícula era de Ámsterdam. El submarino dio unas vueltas a su alrededor y, sin dejar de mirar por el periscopio, llamó con el altavoz sin obtener respuesta, mientras el comandante comprobaba los datos en el Lloyd's Register. Todos los botes estaban en los pescantes, pero no parecía haber nadie con vida a bordo. El casco aparecía cubierto de herrumbre. Los tripulantes del Scorpion llegaron a la conclusión de que aquel barco iba a la deriva y vagaba por los mares desde que terminó la guerra. No parecía haber sufrido otros desperfectos que los producidos por el tiempo. No se podía hacer nada por él, pues el nivel de las radiaciones era demasiado elevado para salir a la superficie y llevar a cabo un intento de abordaje, incluso en el caso de que hubiera sido posible escalar sus altos costados. Así, pues, se separaron del buque después de haberlo fotografiado a través del periscopio y de haber anotado su posición. Era el único barco que habían encontrado durante todo el crucero. El oficial de enlace dijo. Será preciso hacer constar en el informe las anotaciones de la radiactividad de nuestro amigo John. En resumidas cuentas, esto será todo, combino el comandante, punto. Pero vimos aquel perro. Ciertamente el informe no iba a ser fácil de redactar, pues era muy poco lo que habían visto y menos aún lo que habían aprendido en el crucero. Se habían acercado a Kerns, navegando en la superficie, pero encerrados en el casco, ya que el nivel de las radiaciones era demasiado elevado para exponerse a salir al puente. Habíanse deslizado cautelosamente a través de la barrera de arrecifes para llegar allí y habían pasado una noche al pairo, pues Dwight juzgaba peligroso navegar en la oscuridad por aquellas aguas, en cuyos faros y en cuyas luces de orientación no se podía confiar. Cuando, finalmente, llegaron a Green Island y se acercaron a tierra, el aspecto de la población les pareció completamente normal. Seguía allí, a la orilla del mar, bañada por la claridad del sol, con la cadena de montañas de las mesetas de Atherton a su espalda. A través del periscopio pudieron ver las calles en las que proyectaban sus sombras centenares de palmeras, un hospital y coquetas villas de un solo piso, levantadas sobre postes clavados en el suelo. Veíanse coches estacionados en las calles y una o dos banderas que flameaban al viento. Subieron por la ría hasta los muelles. Allí había poco que ver, salvo unos cuantos botes anclados a lo largo del río. En los muelles no había ninguna embarcación. Las grúas estaban colocadas ordenadamente en los extremos y perfectamente aseguradas. A pesar de que el submarino llegó hasta bastante cerca de la orilla, era muy poco lo que podían ver sus tripulantes, pues el periscopio apenas llegaba a la altura de los malecones y los almacenes impedían la visión. Lo único que pudieron ver fue un puerto solitario, como hubiese aparecido un domingo o cualquier otro día festivo, aunque en unas circunstancias normales hubiera habido movimiento de pequeñas embarcaciones. Desde el muelle, un gran perro negro estuvo ladrándoles hasta que se alejaron. Habían permanecido un par de horas en la ría frente a los muelles, llamando por el altavoz con la máxima potencia de volumen y dando unas voces que tenían que haber resonado por la ciudad entera. Pero no ocurrió nada. Toda la población dormía. Viraron y se dirigieron hacia la bocana del puerto hasta que pudieron ver el Hotel Strand y parte del barrio comercial. Allí permanecieron otro rato llamando sin obtener tan poco respuesta. Entonces emprendieron otra vez el rumbo hacia alta mar para salvar la barrera de arrecifes antes de que oscureciera. A parte los datos sobre la radiactividad recogidos por John Osborne, no habían averiguado nada, a no ser la información meramente negativa de que Cairns tenía el mismo aspecto de siempre. El sol iluminaba las calles, los árboles de flores de fuego resplandecían en los cerros lejanos y amplias verandas sombreaban los escaparates de las tiendas de la ciudad. Era una pequeña población tropical donde podría ser muy grato vivir, a pesar de que, al parecer, no vivía nadie en ella excepto un perro. En Port Morsby, el espectáculo era el mismo. Desde el mar no podían ver nada de la ciudad. Un barco mercante con matrícula de Liverpool se hallaba anclado en la ensenada, con una escalerilla de cuerda al costado. Otros dos buques estaban varados en la playa, probablemente por haber sido arrastrados por el oleaje en alguna tempestad. El escorpión permaneció allí unas horas, cruzó la rada y penetró en los muelles, mientras sus ocupantes llamaban por los altavoces. Al cabo de un rato partieron sin haber logrado descubrir nada que justificara su permanencia en aquel lugar. Dos días después llegaron a Port Darwin y se detuvieron en la bahía, al pie de la ciudad. Desde allí no podían ver otra cosa que el muelle, el tejado del ayuntamiento y una esquina del Hotel Darwin. Pasaron por entre dos barcas de pesca ancladas en la bahía, llamando por los altavoces y examinándolas por el periscopio. No vieron nada, lo que les permitió llegar a la conclusión de que cuando se produjo el fin, la gente había sabido morir correctamente. Como mueren los animales, comentó John Osborne ocultándose en sus cobijos. Probablemente están todos en sus camas. Bueno, creo que ya tenemos bastante, dijo el comandante. Desde luego, asintió el científico. No hablemos más de ello. No cabía duda de que iba a serles difícil redactar el informe que les habían encargado. Habían salido de Port Darwin como salieron de Cairns y Port Morsby. Emprendieron la vuelta por el estrecho de Torres y enfilaron rumbo al sur sumergidos y tomando a Sotavento la costa de Queensland. A la sazón, la tensión originada por el crucero se había manifestado ya en ellos. Hablaban poco y tal actitud duró hasta que, a los tres días de salir de Darwin, salieron a la superficie. Después de permanecer un rato en cubierta, tenían que empezar a pensar en la descripción que harían del viaje cuando llegaran a Melbourne. Trataron de ello después del lunch, mientras fumaban de sobremesa en la cámara de oficiales. Nos encontramos en las mismas condiciones del surface, dijo Dwight. En realidad, no pudieron ver nada en los Estados Unidos ni en Europa. Peter extendió el brazo para tomar el informe escrito a máquina que estaba guardado en la parte alta de la alacena. Lo ojeó otra vez, a pesar de que había sido su constante lectura durante el crucero. Nunca había pensado en ello, dijo en voz baja, punto. No había acertado a verlo, pero ahora que usted lo menciona reconozco que es así. Prácticamente, aquí no se dice ni una palabra acerca del estado de las cosas en tierra. No pudieron ver más de lo que hemos visto nosotros, dijo el comandante, punto. En realidad, nadie sabrá nunca cómo es un lugar caliente. Esto vale para todo el hemisferio norte. Tal vez sea lo mejor, opinó Peter. Yo creo que es lo mejor, afirmó Dwight, punto. Hay cosas que no debiéramos querer ver. Estaba pensando en eso la noche pasada, intervino John Osborne, punto. No les impresiona a ustedes la idea de que nadie volverá a ver nunca, nunca, Kearns, ni Morsby, ni Darwin. Los demás le miraron sorprendidos. No se les había ocurrido pensar en ello. Nadie podrá ver más de lo que hemos visto, afirmó el comandante. ¿Quién más podría ir allí, además de nosotros? Nosotros ya no podemos volver nunca. Así es, afirmó Dwight, pensativo, punto. No creo que nos manden allí otra vez. Nunca se me había ocurrido pensar en ese aspecto de la cuestión, pero aseguraría que está usted en lo cierto. Somos los últimos seres vivos que verán esos lugares. Hizo una pausa y después prosiguió, aunque, prácticamente, no vimos nada. Peter se agitó inquieto. Es algo histórico, dijo, punto. El hecho tendría que ser registrado en alguna parte, ¿no les parece? ¿Pero habrá alguien que se ocupe de escribir una historia de cualquier clase acerca de estos tiempos? John Osborne repuso. No he oído hablar de ninguna, pero lo averiguaré. Al fin y al cabo, no tiene mucho sentido escribir cosas que nadie leerá. De todos modos, debiera escribirse algo, insistió el americano coma, aunque solamente fuera leído en estos meses próximos. Me gustaría leer una historia de esta última guerra. Tomé parte en ella, pero no sé cómo se desarrolló. No habrá nada escrito sobre el tema. Una historia, una verdadera historia, no, aseguró John Osborne, punto. La información que hemos obtenido es muy valiosa, desde luego, pero creo que hay en ella muchas lagunas, muchas cosas que ignoramos. Me gustaría saber los datos que se conocen, dijo el comandante. ¿Qué clase de datos, señor? Bueno, para empezar, ¿cuántas bombas fueron lanzadas? Me refiero a las bombas nucleares. Los sismógrafos registraron unas 4.700. Algunos de los aparatos utilizados eran muy deficientes, de modo que hubo probablemente más. ¿Y cuántas de esas bombas eran de gran potencia, de fusión, de hidrógeno, o como usted quiera llamarlas? No podría decirlo. Probablemente, la mayoría. Todas las bombas lanzadas en la guerra ruso-china eran de hidrógeno y creo, además, que la mayor parte contenían elementos de cobalto. ¿Y por qué emplearon el cobalto? Preguntó Peter. El científico se encogió de hombros. Es la guerra radiológica. No puedo darle otra explicación. Yo creo que puedo hacerla, afirmó el norteamericano. Asistí a un curso para oficiales de alta graduación en Hierbabuena, San Francisco, el mes anterior a la guerra. Allí se nos dijo lo que se pensaba que podía ocurrir entre Rusia y China. Si lo que nos dijeron ocurrió o no seis semanas después de eso, no sé más de lo que saben ustedes. John Osborne preguntó calmosamente. ¿Qué les dijeron? El capitán reflexionó unos momentos. Rusia no posee ningún puerto que no se hiele en invierno, excepto Odessa, que está en el Mar Negro. Mas para salir de Odessa a los grandes mares hay que pasar dos estrechos angostos, los dos bajo el mando de la OTAN en tiempo de guerra el Bósforo y Gibraltar. Murmansky y Vladivostok pueden mantenerse abiertos durante el invierno por medio de los rompehielos, pero se hallan a una distancia muy grande de las poblaciones rusas que fabrican objetos para la exportación. Aquel individuo del servicio secreto dijo que lo que realmente quería Rusia era Shanghái. El científico preguntó. Pero es que Shanghái está cerca de las industrias siberianas. Así es, afirmó el capitán, punto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos trasladaron muchas fábricas a la retaguardia, a lo largo del ferrocarril transiberiano, al este de los Urales, incluso a un lugar tan lejano como el lago Baikal. Se construyeron muchas ciudades nuevas. Desde esas poblaciones al puerto de Odessa hay una distancia muy grande, grandísima. Pero la distancia quedaba reducida a la mitad respecto a Shanghái. Se detuvo y luego prosiguió con aire pensativo. Hay algo más que nos explicó también aquel agente del servicio secreto. China tenía tres veces más habitantes que Rusia, estaba superpoblada, mientras Rusia poseía al norte millones y millones de kilómetros cuadrados de territorio que no servía para nada porque no tenían manera de poblarlo. El agente nos dijo que como la industria china se había desarrollado mucho durante los últimos 20 años, Rusia temía un ataque por parte de aquel país. Los rusos se hubieran sentido más tranquilos y hubiese habido 200 millones menos de chinos y, además, necesitaban Shanghái. Esto puede explicar la guerra radiológica. Peter le interrumpió. Pero utilizando bombas de cobalto, no podrían avanzar para ocupar aquel puerto. Así es. Pero podían hacer inhabitable el norte de China un buen número de años, si espaciaban bien las bombas. Dejándolas caer en los lugares apropiados, la contaminación se extendería por toda China hasta el mar y los restos de radiactividad podían diseminarse por el mundo en dirección este a través del Pacífico. Me figuro que los rusos no hubieran sentido mucho que una parte del excedente de radiactividad hubiese llegado a los Estados Unidos. Planeándolo bien, hubieran quedado muy pocos restos cuando la nube radiactiva, después de haber dado la vuelta al mundo, llegara a Europa y a Rusia. Desde luego, los rusos no podrían ocupar Shanghái durante buen número de años, pero al fin lo poseerían. Peter se volvió hacia el científico. ¿Cuánto tiempo habría de pasar para que en Shanghái se pudiera reanudar el trabajo? ¿Con la contaminación de bombas de cobalto? No sé, no puedo hacer siquiera un cálculo aproximado. Dependería de muchas cosas. Habría que mandar equipos de exploración. Pero habrían de transcurrir más de 5 años, que es la duración del semiperíodo, y menos de 20. Es imposible decirlo. White asintió. Cuando alguien hubiera podido llegar allí, chinos o cualquier otro, se habría encontrado con el hecho de que los rusos ya se habían instalado. John Osborne miró al comandante. ¿Y qué pensaban los chinos de todo eso? Oh, ellos veían las cosas desde un punto de vista muy diferente. No tenían un interés especial en matar rusos. Lo que deseaban era convertir Rusia en un pueblo agrícola, que no necesitase Shanghái u otro puerto cualquiera. El objetivo de China era eliminar las regiones industriales de Rusia, ciudad por ciudad, con una contaminación de cobalto llevada allí por sus cohetes intercontinentales. Lo que querían evitar era que los rusos utilizaran una sola máquina herramienta durante los 10 años siguientes. Planearon una contaminación limitada de partículas pesadas que no pudieran propagarse muy lejos por el mundo. Es probable que ni siquiera tomaran como blanco ninguna ciudad, sino que hicieran estallar las bombas a 10 kilómetros al este de cada una de ellas, dejando al viento lo demás. Si no quedaba nada de la industria rusa, China podría avanzar en el momento que se le ocurriera, para ocupar las regiones apetecidas y cuando las radiaciones cedieran, ocuparían las ciudades. Iban a encontrar las máquinas un poco oxidadas, observó Peter. Cabe pensar que sería así. Pero ellos habrían hecho una guerra cómoda. John Osborne preguntó. ¿Y cree usted que ocurrió así? No lo sé, repuso el comandante, punto. Es posible que nadie lo sepa nunca. Esto es solo lo que dijo el profesor del Pentágono en el curso para oficiales de alta graduación. Desde luego, Rusia contaba con un elemento a su favor, que China no tenía ningún otro amigo más que la propia Rusia, ni otro aliado sino ella. Cuando China fue atacada, no hubo nadie que se preocupara de que pudiese iniciar otra guerra o abrir otro frente. Durante unos instantes los tres hombres fumaron en silencio. ¿Cree usted que sucedió esto último? Preguntó Peter, punto. Quiero decir después del ataque de Rusia a Washington y a Londres. John Osborne y el comandante Towers lo miraron sorprendidos. Los rusos no bombardearon nunca a Washington, aseguró Dwight, punto. Lo intentaron al final. Peter se mostró sorprendido. Me refiero al primer ataque. El ataque que inició la guerra fue realizado por bombarderos rusos de largo radio de acción, por 2626, pero estaban tripulados por egipcios. Procedían de El Cairo. ¿Está usted seguro de lo que dice? Completamente seguro. Capturamos un avión que tuvo que aterrizar en Puerto Rico, en el viaje de regreso. Pero no descubrimos que eran aviones egipcios hasta después de haber bombardeado nosotros Leningrado y Odessa, así como las instalaciones nucleares de Kharkov, Kuivisev y Molotov. Los acontecimientos se sucedieron con extraordinaria rapidez. Quiere usted decir que bombardeamos Rusia por equivocación era tan horroroso que parecía increíble. John Osborne lo afirmó. Es así, Peter, dijo, punto. No ha sido admitido públicamente, pero es la pura verdad. La primera de todas fue la bomba lanzada sobre Nápoles. La lanzaron los albaneses, desde luego. Después vino la bomba sobre teléfono a vivir. Nadie sabe quién la tiró, por lo que yo he oído, al menos. Luego intervinieron los ingleses y los norteamericanos e hicieron una demostración aérea sobre El Cairo. El día siguiente, los egipcios enviaron todos los bombarderos de que disponían, 13 en total, contra Washington y contra Londres. Uno logró llegar a la capital americana y dos a la inglesa. Después del bombardeo, no quedaron muchos estadistas americanos o británicos con vida. Twilight asintió. Los bombarderos eran rusos. He oído decir que llevaban inscripciones en ruso. Es muy posible. Dios mío, exclamó el marino australiano, punto. Así, pues, ¿bombardeamos a los rusos? Esto fue lo que ocurrió, repuso el comandante, taciturno. John Osborne intervino. Es comprensible, Londres y Washington estaban perdidos por la contaminación, irremisiblemente perdidos. Las decisiones habían de ser adoptadas por los mandos militares dispersos y tenían que llevarse a la práctica con rapidez antes de que llegara otra porción de bombas. Las relaciones con Rusia estaban muy tirantes después de la bomba albanesa, pues aquellos aviones fueron identificados como rusos. Alguien había de tomar alguna decisión rápida. En Canberra se cree que la decisión fue equivocada. Pero si todo era un error, ¿por qué no se pusieron de acuerdo para impedirlo? ¿Por qué se siguió adelante? El comandante dijo. Es muy difícil detener una guerra cuando todos los hombres de estado han sido muertos. Lo malo fue, concluyó el científico, que aquellos malditos artefactos eran demasiado baratos. La primitiva bomba de uranio costaba únicamente 50.000 libras en los últimos tiempos. Cualquier nación pequeña, como Albania, podía tener un montón de ellas, y todos los que poseían algunas creían poder derrotar a las naciones grandes en un ataque por sorpresa. Esta fue la principal dificultad. Y otra dificultad fueron los aviones, añadió el comandante, punto. Los rusos habían cedido aviones a los egipcios hacía años. Y los ingleses habían hecho otro tanto con Israel y Jordania. El gran error fue cederles aparatos de gran radio de acción. Peter se apresuró a decir. Bueno, después de esto siguió la guerra entre Rusia y las potencias occidentales. Pero cuando entró China en la contienda? No creo que nadie lo sepa con exactitud, repuso el comandante, punto. Pero yo diría que China entró enseguida con sus cohetes y su guerra radiológica contra Rusia para aprovechar la oportunidad que se le ofrecía. Probablemente ignoraba hasta qué punto se hallaba Rusia preparada para una guerra radiológica. Pero todo esto son conjeturas. La mayor parte de las comunicaciones quedaron interrumpidas muy pronto, y los combatientes que quedaron vivos no tuvieron tiempo de hablar con nosotros o con África del Sur. Todo lo que sabemos es que, en la mayoría de los países, el mando fue conferido a oficiales jóvenes e inexpertos. John Osborne murmuró. Como el mayor chancelín. ¿Quién era el mayor chancelín? Preguntó Peter. Se sabe muy poco de él, repuso el científico, punto. Era un oficial de las fuerzas aéreas chinas, que tuvo mando hacia el fin. Nuestro primer ministro estaba en contacto con él y trató de intervenir para detener aquello. Al parecer, poseía gran cantidad de cohetes en diversas partes de China y muchas bombas. El contrincante de ese en Rusia debió de ser alguien igualmente insignificante. Pero no creo que el primer ministro consiguiera establecer contacto con los rusos. En todo caso, nunca oí mencionar el nombre de ninguno. Hubo una pausa. Debió de ser una situación difícil, comentó Dwight al fin, punto. Aquel individuo tenía una guerra entre sus manos y disponía de una serie de armas para hacerla. Me atrevería a asegurar que en todos los países ocurría lo mismo, después que los estadistas fueron muertos. Aquello hizo indudablemente que fuese muy difícil parar la guerra. Así ocurrió con la última. No cesó hasta que se acabaron las bombas y todos los aviones quedaron inservibles y entonces, naturalmente, se había llegado demasiado lejos. Caramba, exclamó el comandante, punto. No sé lo que hubiera hecho yo en su pellejo. Me felicito de no haberme encontrado en aquella situación. Creo que usted hubiera intentado entrar en negociaciones, dijo Osborne, con un enemigo que estaba desencadenando un ataque infernal contra los Estados Unidos y matando a todos los nuestros. ¿Y quedándome aún armas para luchar? Dejar de luchar y entregarme. Me gustaría creer que soy un hombre de miras tan elevadas, pero, bueno, no sé. Nunca he sido un buen diplomático, y si me hubiera encontrado en esa situación no habría sabido qué hacer. Ellos tampoco lo supieron, dijo el científico, punto. En fin, ha sido algo muy malo, pero no les echemos la culpa a los rusos. No fueron las grandes naciones las que provocaron la catástrofe, sino las pequeñas, las irresponsables. La cosa no se presenta agradable para los que queramos, observó Peter Holmes riendo entre dientes. Hemos logrado seis meses más de vida, hizo notar Osborne, punto. Contentémonos con esto. Siempre hemos sabido que teníamos que morir más tarde o más temprano. Bueno, pues ahora sabemos cuándo. Lo que hemos de hacer es aprovechar lo mejor posible el tiempo que nos queda. Ya lo sé, dijo Peter, punto. La dificultad está en que no se me ocurre hacer nada más de mi agrado que lo que hago ahora. ¿Estar encerrado en este maldito escorpión? Sí, porque es nuestro oficio. Pero, en realidad, me refería a mi hogar. Esto es falta de imaginación. Debería usted hacerse maometano y poner un harem. El comandante del submarino se echó a reír. Quizá valiera la pena. El oficial de enlace movió negativamente la cabeza. Es una bonita idea, pero no me sería posible ponerla en práctica. A Mary no le gustaría. La dificultad estriba en que no puedo creer realmente que eso pueda ocurrir. ¿Ustedes sí? ¿Ni después de lo que ha visto? No. Si hubiéramos podido ver algún desperfecto. No tiene usted imaginación, observó el científico, punto. Ocurre lo mismo con todos los militares y marinos, eso no puede sucederme a mí. Pues sí que puede, y seguramente le ocurrirá. ¿Será que no tengo imaginación? Dijo Peter, pensativo, punto. Pero se trata del fin del mundo, y hasta ahora nunca pude pensar una cosa así. John Osborne sonrió. Esto no es el fin del mundo, dijo, punto. Únicamente es el fin de la raza humana. El mundo seguirá marchando lo mismo que antes, con la diferencia de que nosotros no estaremos en él. Me atrevo a asegurar que se arreglará muy bien sin nosotros. Twight Towers levantó la vista. Supongo que será así. No parece estar usted muy equivocado por lo que se refiere a Cairns o a Port Morsby. Se cayó pensando en los árboles en flor que había visto por el periscopio, árboles de corteza sagrada y flores de fuego, palmeras que se alzaban a la luz del sol, y añadió, quizá hemos sido demasiado necios para merecer un mundo como este. Eso es absoluta y rigurosamente cierto, afirmó el científico. Como parecía agotado el tema subieron al puente para fumar al aire libre y al sol. Al día siguiente, poco después del amanecer, cruzaron los promontorios que formaban la entrada de la bahía de Sidney y enfilaron rumbo al sur adentrándose en el estrecho de Bass. Al otro día por la mañana se hallaban en Port Phillip y a eso del mediodía se balanceaban al lado del portaaviones, en Williamstown. El jefe del almirantazo se encontraba allí para recibirlos y subió a bordo del Scorpion tan pronto como se tendió la pasarela. Dwight Tower salió a su encuentro en la angosta cubierta. El almirante le devolvió el saludo. Bien, comandante, ¿qué tal ha sido el crucero? No ha habido contratiempos, señor. Pero me temo que el resultado le decepcione. ¿No han conseguido mucha información? Hemos obtenido bastantes datos sobre la radiactividad, señor, pero a los 20 grados latitud norte ya no pudimos subir a cubierta. ¿Han tenido algún enfermo? Según el médico, un caso de sarampión. Nada de carácter radiactivo. Bajaron al pequeño camarote del capitán. Este enseñó a su superior el borrador de su informe, escrito a lápiz en grandes folios, con un índice de los niveles de radiación tomados, a cada cambio de guardia, durante el viaje, largas columnas de números diminutos trazados pulcramente por John Osborne. Haré que lo pasen enseguida a máquina en el Sidney, dijo Dwight. Punto. Pero, en resumen, se reduce a esto, averiguamos muy poca cosa. ¿Ninguna señal de vida en esas poblaciones? En absoluto. Naturalmente, uno no puede ver mucho con el periscopio a la altura de los muelles. Nunca me había dado cuenta, hasta ahora, de lo poco que se puede ver. El barco queda a una gran distancia de Cairns, en el canal principal, y lo mismo ocurre en Morsby. En cuanto a Darwin, no conseguimos ver la ciudad, que está en lo alto del acantilado. Vimos únicamente los muelles y comprobamos que no ofrecían un aspecto normal. El almirante iba volviendo las páginas escritas con lápiz deteniéndose de vez en cuando para leer un párrafo. ¿Cuánto tiempo estuvieron en cada puerto? Unas cinco horas. Llamamos sin cesar a través de los altavoces. ¿Y no obtuvieron ninguna respuesta? Ninguna, señor, en Darwin creímos tenerla, pero se trataba de una grúa del muelle, sujeta con una cadena, que chirriaba. Fuimos hasta allí y lo comprobamos. ¿Vieron aves marinas? Absolutamente ninguna. Más allá de los 20 grados de latitud norte no vimos ni un solo pájaro. En Cairns, en cambio, vimos un perro. El almirante permaneció allí 20 minutos. Finalmente dijo. Bien, acabe ese informe lo más pronto posible y envíeme una copia directamente. Es un poco desalentador, pero estoy seguro de que hicieron ustedes cuanto era posible hacer. El americano dijo. He estado leyendo el informe del Surface, señor, y observado que contiene muy pocos datos acerca de las cosas de tierra, tanto de los Estados Unidos como de Europa. Me figuro que no vieron mucho más que nosotros desde los muelles. Desearía hacer una sugerencia. ¿De qué se trata, capitán? Los niveles de radiación no son muy altos en ninguna parte del recorrido. El agregado científico me ha dicho que un hombre podría actuar allí con seguridad si se le proveyera de un equipo aislante, casco, guantes y todo lo demás, por supuesto. Podríamos enviar a tierra a un oficial, en cualquiera de esos lugares, mediante un chinchorro, y llevando a la espalda un depósito de oxígeno. Tendría que ser descontaminado cuando volviera a bordo, observó el almirante, punto. Eso constituiría un problema, aunque no insuperable. Se lo indicaré al primer ministro y veré si desea información sobre algún punto determinado. ¿Acaso considere que no vale la pena, pero es una idea? Volvió otra vez a la sala de derrota y subió al puente. ¿Puedo conceder permiso al personal para ir a tierra, señor? No hay ningún desperfecto que reparar. Nada de importancia. Diez días, dijo el almirante, punto. Firmaré la orden esta misma tarde. Peter Holmes llamó a Mary después del lunch. De vuelta y sin novedad, le dijo, punto. Mira, querida, estaré en casa esta noche. No sé a qué hora. He de redactar un informe y entregarlo en el ministerio. De todos modos, tengo que ir allí y no sé cuándo volveré. No te molestes en salir a esperarme. Iré andando desde la estación. Qué gusto oírte otra vez, dijo ella, punto. No quieres que te prepare la cena. No creo que sea preciso. Me haré yo mismo unos huevos u otra cosa, cuando llegue. Guisaré un poco de carne y nos la comeremos cuando llegues. Estupendo. Oye, he de advertirte una cosa. Tenemos un caso de sarampión a bordo, de modo que estoy en una especie de cuarentena. Oh, Peter. Pero tú ya lo has pasado, ¿verdad? Cuando tenía cuatro años, y el médico dice que puedo contraerlo otra vez. El tiempo de incubación es de tres semanas. Y tú, ¿lo has tenido? Lo tuve a los 13 años. Creo que eso te inmuniza por completo. Pero, de pronto, ella recordó. En cambio, Jennifer. Lo he estado pensando. Tengo que mantenerme alejado de ella. Oh, querido. Puede contagiarse el sarampión cuando se es tan pequeño como ella. No lo sé, cariño. Tendré que preguntárselo al comandante médico. Entiende de niños. Él reflexionó un momento. No creo que tenga una gran experiencia. Pregúntaselo, Peter, y yo llamaré al doctor Jaloran. Arreglaré algo, de todos modos. Qué alegría que hayas vuelto. Peter colgó el receptor y prosiguió su trabajo. Mary se entregó a su vicio incorregible, el teléfono. Llamó a la señora Foster, que vivía cerca y que iba a ir a la capital para asistir a una reunión de la Asociación de Mujeres del País, y le pidió que le llevara un kilo de carne y unas cebollas. Llamó después al médico quien le dijo que la niña podía contagiarse del sarampión y que debía tomar algunas medidas de precaución. Luego se acordó de Moira Davidson, que había llamado la noche anterior para preguntarle si tenía alguna noticia del escorpión. Pudo dar con ella a la hora del té en una granja cerca de Berwick. Querida, le dijo coma, ya han vuelto. Me ha llamado Peter ahora mismo desde el submarino. Tienen todos sarampión. ¿Qué tienen? El sarampión, eso que tenemos cuando vamos a la escuela. Hubo un estallido de risa al otro extremo del hilo, una risa un poco histérica y chillona. No es para reírse, dijo Mary, punto. Estoy preocupada por Jennifer. Puede contagiarse de Peter. Él lo tuvo una vez, pero puede volver a contagiarse. La risa cesó. Lo siento, querida, pero la situación tiene cierta gracia. Eso no tendrá que ver nada con la radiactividad, ¿verdad? No lo creo. Peter dijo que era sarampión. ¿Verdad que es una enfermedad terrible? La señorita Davidson rió otra vez. Es la enfermedad que se merecen. Hay los cienes navegando durante 15 días por lugares donde todo el mundo muere a causa de la radiactividad, y lo único que pescan es un sarampión. Tengo que decirle algo de esto a Dwight, muy seriamente. ¿Encontraron a alguien vivo allá? No lo sé, querida. Peter no me ha hablado de esto. Pero, de todos modos, no tiene importancia. ¿Qué voy a hacer con Jennifer? El doctor Jaloran dice que puede contagiarse, y Peter va a ser un peligro para ella durante tres semanas. Tu marido debe dormir y hacer sus comidas en la veranda. No digas bobadas, querida. Bueno, pues que sea Jennifer quien duerma y tenga sus comidas allí. Y las moscas, sugirió la madre, punto. ¿Y los mosquitos? ¿Qué pasaría si un gato fuera a acurrucarse sobre su cara y la asfixiara? Ya sabes que suelen hacerlo. Pon un mosquitero en el cochecito. No lo tengo. Yo debo tener alguno. Del que solía usar papa en Queensland. Probablemente estará lleno de agujeros. Te agradeceré que veas si lo encuentras, querida. Pero lo que me preocupa es el gato. Lo buscaré enseguida. Si puedo encontrar uno, te lo mandaré por correo esta noche. O quizá lo lleve yo misma. ¿Vas a invitar al comandante Towers? No había pensado en ello. No sé si Peter querrá que venga. Puede que les moleste verse después de pasar 15 días juntos en ese submarino. A mí me es igual, dijo la muchacha con indiferencia, punto. Me tienes sin cuidado que lo invites o no. Moira. No, no me importa, y no quieras hacértela interesante. El comandante está casado. Mary, intrigada, exclamó. No es posible. Esto hace las cosas un poco difíciles. Voy a buscar el mosquitero. Cuando Peter llegó a su casa, encontró a Mary poco interesada con respecto a Kerns, pero preocupadísima con la niña. Moira había vuelto a llamar para decir que iba a mandarle el mosquitero, pero que, naturalmente, tardaría algún tiempo en llegar a su poder. Como sustituto provisional, Mary se había procurado un trozo de la muselina en que venía la mantequilla y había envuelto con ella el cochecito instalado en la veranda. Pero como no lo hizo bien, el oficial de enlace tuvo que invertir una parte del tiempo de que disponía la primera noche que pasaba en su hogar después del crucero, en habilitar algo que se adaptara al cochecito. Espero que le será posible respirar, dijo Mary, preocupada, punto. Peter, ¿estás seguro de que aspirará el aire necesario? Peter hizo cuanto pudo por tranquilizarla, pero ella se levantó dos veces durante la noche para salir a la veranda y cerciorarse de que la pequeña vivía todavía. El aspecto social del regreso del escorpión era más interesante para ella que las conquistas técnicas del submarino. Vas a invitar al comandante Towers a venir otra vez, inquirió. No, realmente, no había pensado en ella, respondió Peter, punto. Te gustaría que viniera. A mí me resultó agradable, dijo Mary, punto. Pero a Moira le gustó muchísimo. Qué raro en ella, tratándose de un hombre tan pacífico. Pero nunca se puede decir nada. Salieron juntos antes del crucero, dijo Peter, punto. Él le enseñó el submarino y fueron a cenar. Apostaría algo a que le sacó a bailar. Moira ha llamado tres veces mientras estabas afuera, para saber si había alguna noticia. No creo que este interés fuera por ti. Probablemente estaría aburrida, observó él. El día siguiente, Peter tuvo que ir a la capital para asistir a una reunión en el ministerio de Marina, con John Osborne y otro científico. Acabaron a mediodía. Cuando iban a salir del despacho, Osborne dijo. A propósito, tengo una cosa para usted. Le dio un paquete atado con un cordel. Es un mosquitero. Moira me pidió que se lo entregara a usted. Muchas gracias. Mary lo necesita. ¿Dónde piensa almorzar? No lo he pensado. Venga conmigo al pastoral club. El oficial abrió los ojos. Aquel club era muy elegante y bastante caro. ¿Es usted socio? John Osborne afirmó con un gesto. Siempre desee llegar a serlo antes de morir. De modo que, ahora o nunca, subieron a un tranvía, pues el pastoral se hallaba al otro extremo de la ciudad. Peter Holmes había estado allí una o dos veces y se sintió gratamente impresionado. Era un edificio antiquísimo, tratándose de Australia. Había sido construido hacía unos 100 años, en la época de las vacas gordas, al estilo de los mejores clubs londinenses de aquel tiempo, y conservaba sus viejos hábitos y tradiciones en aquella era de grandes cambios. Más inglés que los de Inglaterra, en él se mantenían las normas en cuanto a las comidas y el servicio, que no habían sido alteradas desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Antes de la guerra es probable que fuese el mejor club de la Commonwealth. Ahora lo era, sin ningún género de duda. Dejaron los sombreros en el vestíbulo, se lavaron las manos en un lavabo de estilo anticuado y se dirigieron al jardín para beber algo. Allí había numerosos socios, la mayor parte de ellos de edad madura, discutiendo asuntos de actualidad. Peter Holmes reconoció a varios ministros federales y del gobierno central. Desde un grupo que charlaba en el centro del jardín, un caballero les hizo un ademán con la mano y se dirigió hacia ellos. John Osborne dijo en voz baja. Es un tío abuelo mío. Douglas Throde, teniente coronel, ¿sabe? Peter asintió con un gesto. Sir Douglas había tenido mando en el ejército antes de que él hubiera nacido y se había retirado poco antes de este acontecimiento. Ya no intervenía en los asuntos públicos, pues se había ido a vivir a una pequeña propiedad cerca de Macedón, donde se dedicó a criar ovejas y además intentó escribir sus memorias. Veinte años más tarde seguía intentándolo, aunque gradualmente iba abandonando la idea. Durante algún tiempo, sus principales aficiones habían sido la jardinería y el estudio de las aves silvestres australianas. La visita semanal que hacía a la ciudad para tomar el lanche en el Pastoral Club, era la única actividad social que mantenía. Conservaba aún una figura apuesta si bien tenía el pelo blanco y el semblante rojizo. Saludó jovialmente a su sobrino. Hola, John, dijo, punto. La noche pasada hoy decir que habías vuelto. Tuviste un buen viaje. John Osborne presentó al oficial de Marina. Excelente, aseguro. Pero no descubrimos gran cosa, y un tripulante ha contraído el sarampión. ¿Con qué sarampión? Más vale el sarampión que esa especie de colera. Espero que ninguno de ustedes lo haya pescado. Vengan a beber algo. Lo acompañaron a su mesa y John dijo. Muchas gracias, tío. No esperaba verle aquí hoy. Creía que su día era el viernes. Se sirvieron ginebra con bitter. Oh, no. Solía ser el viernes. Pero hace tres años el médico me dijo que si no dejaba de beber el oporte del club no me daba de vida ni siquiera un año. Pero ahora ha cambiado todo. Bueno, brindemos por su retorno, sanos y salvos. Me parece que hay que verter el vino en el suelo, como en una libación o algo por el estilo. Pero la situación es demasiado seria para eso. Tenemos todavía más de 3.000 botellas de oporto añejo en la bodega del club y solo disponemos de unos 6 meses para bebérnoslas, si lo que dicen ustedes, los científicos, es cierto. John Osborne se mostró impresionado. 3.000 botellas. Listas para beber, inquirió. En condiciones inmejorables, verdaderamente inmejorables. Quizás a algunas de las Fonseca les falte un año o dos, pero el Gold Campbell está en su punto. He censurado mucho a la comisión de vinos, porque debían haber previsto esto. Peter Holmes reprimió una sonrisa. Es un poco difícil censurar a alguien, dijo suavemente, punto. No sé de nadie que se hubiera imaginado esto. Tonterías. Yo lo preví hace 20 años. Pero, en fin, lo único que puede hacerse es sacar el mejor partido posible de la situación. ¿Y qué van a hacer ustedes con el oporto? Preguntó John Osborne. Lo único que puede hacerse, repuso el anciano. ¿Qué es? Beberlo, hijo, beberlo. Hasta la última gota. No hay por qué dejárselo a los que vengan detrás, con ese semiperíodo del cobalto que dura 5 años. Ahora vengo aquí 3 días por semana y me llevo una botella a casa. Si voy a morir, como ciertamente ocurrirá, prefiero morir por beber o por toque de esa especie de colera. ¿Y dices que ninguno de vosotros lo ha pescado durante este crucero? Peter denegó con la cabeza. Adoptamos las precauciones necesarias. Estuvimos sumergidos la mayor parte del tiempo. Ah, esa es una buena medida. ¿Y no hay nadie con vida allí, al norte de Queensland? ¿En Cairns? No, señor. En Townsville, lo ignoramos. El anciano movió la cabeza. Desde el martes no ha habido comunicación con Townsville, y ahora le ha tocado a Bowen. Se dice que se han presentado algunos casos en Mackey. John Osborne rió entre dientes. Habrá que darse prisa con el oporto, tío. Ya lo sé. Es una situación verdaderamente terrible. Desde el cielo sin nubes, el sol les alumbraba, tibio y confortador. El gran castaño del jardín proyectaba caprichosas sombras sobre el césped. A pesar de todo, prosiguió el anciano, estamos haciendo lo que podemos. El secretario me dijo que el mes pasado se despacharon más de 300 botellas. Se volvió hacia Peter. ¿Le gusta prestar servicio en un barco americano? Sí, señor, mucho. Desde luego, es algo muy distinto de nuestra marina, y nunca había prestado servicio en un submarino. Son marinos en cuya compañía se está bien. No resultan demasiado lúgubres. ¿No hay demasiados viudos? Peter denegó con un gesto. Todos son muy jóvenes, excepto el comandante. No creo que haya muchos casados. El capitán sí, desde luego, y algunos oficiales de categoría inferior. Pero la mayor parte son muchachos de poco más de 20 años. Muchos de ellos parece que se han echado novia en Australia. No, no es un barco lúgubre. Por supuesto, ahora ha pasado ya algún tiempo, asintió el anciano. Bebió otro trago y añadió dos puntos. ¿El capitán no es el comandante Towers? Exacto, señor. ¿Le conoce? Ha estado aquí una o dos veces y fui presentado a él. Me parece que es socio honorario del club. Bill Davidson me ha dicho que Moira le conoce. Así es, señor, dijo Peter. Se conocieron en mi casa. Bueno, espero que ella no le meta en algún lío. En aquel momento, Moira hablaba por teléfono con el comandante, que se encontraba en el portaaviones, y ponía de su parte lo posible para confirmar el pesimismo del anciano. Soy Moira, Dwight. Le dijo, punto. ¿Qué hay de cierto en lo que he oído? Dicen que en tu barco tienen todos sarampión. Towers sintió que el corazón se le aligeraba al oír la voz de la muchacha. Es cierto, pero se trata de una información clasificada. ¿Qué quiere decir eso? Secreta. Si un barco americano queda fuera de combate durante algún tiempo, nos guardamos bien de decírselo a todo el mundo. ¿Y todas aquellas máquinas quedan paralizadas por una cosa tan pequeña como es el sarampión? Eso parece una deficiencia del mando. ¿Crees que el escorpión tiene el capitán que se merece? Estoy más que seguro de que no, repuso él tranquilamente, punto. A ver si nos encontramos en algún sitio para tratar de su sustitución, porque a mí no me satisface nada. ¿Vas a ir a casa de Peter Holmes este fin de semana? No me han invitado. ¿Te gustaría ir si te invitarán? ¿O acaso has castigado por insubordinación a Peter, durante el tiempo que no nos vemos, a pasar por debajo de la quilla? Lo único que tengo contra él es que no ha sido capaz de capturar una sola gaviota. Sin embargo, no le he arrestado. ¿Querías que él cazara gaviotas? Claro. Lo había nombrado jefe de cazadores de gaviotas, pero fracasó. El primer ministro de ustedes, el señor Richie, está extraordinariamente disgustado conmigo porque no capturamos ninguna. El capitán de un barco vale lo que valen sus oficiales, y nada más. ¿Has estado bebiendo, Dwight? Preguntó Moira. Pues sí, he estado bebiendo Coca-Cola. Ah, ese es tu error. Tú necesitas un coñac doble, o, mejor, un whisky. ¿Puedo hablar con Peter Holmes? No está aquí. Creo que está almorzando con John Osborne en algún sitio, tal vez en el Pastoral Club. Peor que peor, dijo ella, punto. ¿Y si se diera el caso de que te invitara, querrías venir? Me gustaría ver si eres capaz de tripular un poco mejor aquella lancha. Por si acaso, yo me he puesto un candado en el sostén. Dwight se echó a reír. Me gustaría ir, incluso en esas condiciones. Pero él no puede invitarte, observó Moira, punto. No me gusta nada ese asunto de las gaviotas. Me imagino que va a haber jaleo en su submarino. Ya hablaremos de eso. Desde luego, replicó Moira, punto. Veremos lo que tienes que decir. Colgó y tuvo la suerte de encontrar a Peter cuando estaba a punto de salir del club. No se anduvo por las ramas. Peter, le dijo por teléfono, quiere invitar a Dwight Powers a su casa este fin de semana. Me invitaría yo misma también. Él trató de ganar tiempo. Mary me va a matar si contagia el sarampión a Jennifer. Le diré que se lo ha contagiado usted. ¿Quiere invitarlo? Si usted lo desea. Pero no creo que quiera venir. Querrá. Ella fue en su Soki a la estación de Falmouth a esperarlo, como la otra vez. Cuando Dwight apareció en la puerta de salida, la saludó diciéndole. Oye, ¿qué le ha pasado a tu vestido rojo? Iba vestida de kaki. Con un pantalón y una blusa kaki tenía el aspecto de una mujer práctica y trabajadora. No me atrevía a ponérmelo teniendo que salir contigo, respondió, punto. No quiero que se me ponga hecho una calamidad. Él se rió. Pues sí que tienes una buena opinión de mí. Una muchacha nunca es demasiado precavida, dijo Moira con aire melindroso coma, y menos con todo ese jaleo que hay por ahí. Se dirigieron a la barandilla donde estaba atada la yegua con el Soki. Creo que será mejor arreglar ese asunto de las gaviotas antes de encontrarnos con Mary, dijo ella, punto. Lo digo porque es algo que no se puede tratar delante de todo el mundo. ¿Qué te parece el Hotel del Malecón? Por mí, encantado, asintió Towers. Subieron al Soki y fueron rodando por las calles solitarias hasta el hotel. Moira ató las riendas al mismo coche de la vez anterior y penetraron en el reservado de señoras. El comandante pidió un coñac doble para ella y un whisky sencillo para él. Bueno, ¿qué es todo eso de las gaviotas? Preguntó la muchacha, punto. Será mejor que pongas las cosas en claro, Dwight, por muy vergonzosas que sean. Estuve con el primer ministro antes de salir para el crucero, le refirió, punto. El jefe del almirantazgo me llevó a verle. Nos dijo esto y lo demás allá y, entre otras cosas, que quería que averiguáramos todo lo que pudiéramos acerca de las aves en la zona radiativa. Bien, ¿han averiguado algo de lo que quería? Nada en absoluto, replicó él tranquilamente, punto. Ni acerca de los pájaros, ni acerca de los peces, ni acerca de nada. No han pescado ningún pez, Dwight sonrió burlonamente. Me gustaría saber de alguien que agarrara un pez desde un submarino sumergido, o cazara una gaviota cuando nadie puede subir a cubierta. Es posible que pueda hacerse con un equipo ideado expresamente, pues no hay nada imposible. Pero esta orden se nos dio media hora antes de hacernos a la mar. De modo que no han traído ninguna gaviota, ni una. Se ha disgustado mucho el primer ministro. Lo ignoró. No me he atrevido a ir a verle. No me extraña. Moira hizo una pausa para tomar un trago de coñac. Luego, más formalmente preguntó. Dime, ¿no hay nadie con vida por ahí, verdad? No lo creo. Es difícil saberlo con certeza, a menos que se esté en condiciones de enviar un hombre a tierra, provisto de un equipo protector. Mirando hacia atrás, creo que eso es lo que debíamos haber hecho. Pero no teníamos órdenes de hacerlo en este crucero y carecíamos de equipos. La descontaminación, al volver a bordo, es un problema. En este crucero, repitió ella, punto. Es que va a haber otro. Me parece que sí, dijo el comandante, punto. No tenemos órdenes, pero me ha llegado el rumor de que quieren mandarnos a los Estados Unidos. Ella abrió los ojos. Pueden llegar hasta allí. Ella sintió con un gesto. Es un largo viaje y sería preciso permanecer muchísimo tiempo bajo el agua. Algo muy duro para la tripulación. Sin embargo, puede hacerse. El surface efectuó un crucero así, de modo que nosotros podríamos hacerlo también. Le habló del crucero del submarino gemelo por el Atlántico Norte. La dificultad está en que se ve muy poco por el periscopio. Tenemos el informe del crucero del surface y leyéndolo puede verse que no se averiguó gran cosa. No se averigua más de lo que uno averiguaría poniéndose a pensar en ello. Solo puede verse el muelle, a una altura de unos 20 pies. Puede verse si la ciudad o el puerto han sido dañados por las bombas, pero nada más. A nosotros nos ocurrió lo mismo. Nos limitamos a rondar por allí llamando por el altavoz un buen rato, y como nadie contestó, tuvimos la impresión de que todos estaban muertos. Hizo una pausa y concluyó, es todo lo que cabe suponer. Moira asintió. Algunos dicen que ya ha llegado a Mackay. ¿Crees que es cierto? Sí, contestó Towers. La nube radiactiva se va desplazando hacia el sur, tal como predijeron los sabios. ¿Y cuánto tiempo tardará en llegar aquí? Supongo que para el mes de septiembre. Pero puede ser un poco antes. Ella se puso de pie, intranquila. Pídeme otro coñac, Dwight. Cuando se lo sirvieron añadió. Quiero ir a algún sitio, hacer algo, bailar. Lo que tú digas, dulzura. No podemos quedarnos aquí, quejándonos del porvenir que nos espera. Tienes razón, admitió Dwight. ¿Pero qué quieres hacer que no sea lo que estás haciendo ahora? No te muestres compasivo, exclamó Moira, frenética. Sencillamente, no puedo soportarlo. Muy bien, dijo él, imperturbable, punto. Acaba de beber y vamos a ver a los Holmes. Luego daremos un paseo en ese bote. Al llegar allá, se encontraron con que Peter y Mary Holmes habían organizado una cena en la playa para pasar la velada. No solo era más barato que una reunión en casa y más agradable por el fresco que reinaba, sino que, desde el punto de vista de Mary, un poco confuso, cuanto más tiempo estuvieran los hombres fuera de casa, menos peligro habría de que contagiaran el sarampión a la niña. Por la tarde, después del lunch, Moira y Dwight aparejaron el bote y tomaron parte con él en la regata. Mary y Peter quedaron en reunirse con ellos más tarde, llevando a la niña en el remolque. Esta vez la regata se desarrolló bastante bien. Al partir, chocaron con la boya y en la segunda vuelta emprendieron una carrera veloz que terminó con un choque sin importancia, debido a que ninguno de los participantes conocía el reglamento. En aquel club estos incidentes no eran raros y hubo pocas protestas. Acabaron la regata en sexto lugar y en mejores condiciones que la vez anterior. Al terminar la competición, navegaron hacia la playa, vararon convenientemente la embarcación en un banco de arena y fueron andando por el agua hasta la playa, para tomar una taza de té y comer unos pastelillos con Peter y Mary. Se bañaron sin prisas bajo el sol del atardecer, y en traje de baño quitaron las velas y los aparejos del bote y lo llevaron al sitio donde había de quedar, sobre la arena seca de la playa. El sol iba a hundirse en el horizonte. Cuando hubieron cambiado de ropa, tomaron unas bebidas del cesto y se dirigieron andando hacia el rompeolas para contemplar la puesta de sol, mientras Peter y Mary preparaban la cena. Sentados en el pretil de la escollera, contemplaron los reflejos rosados en las aguas tranquilas mientras saboreaban las bebidas en el tibio atardecer. Moira, reconfortada con un trago, se dirigió a Towers. Dwight, cuéntame algo del crucero del Surfish. ¿Realmente llegó hasta los Estados Unidos? Así es. Fue a cuantos sitios pudo a lo largo de la costa este, pero allí no hay más que unos puertos y unas pequeñas bahías, Delaware, el río Hudson y, desde luego, New London. Se arriesgaron mucho al entrar a echar un vistazo a la ciudad de Nueva York. Moira se sintió interesada. ¿Fue peligroso? Dwight hizo un gesto afirmativo. Hay muchos campos de minas. Las entradas de todos los ríos y de todos los puertos importantes de la costa estaban protegidas con campos de minas. Por lo menos, esto es lo que creemos y la costa oeste también. Seguramente, esos campos fueron colocados antes de la guerra. ¿Fueron colocados realmente antes o después? ¿Se pusieron alguna vez? Lo ignoramos. Todo lo que sabemos es que debe de haber campos de minas y que, a menos que se tenga el plano que indica el paso a través de los mismos, no se puede entrar. ¿Quiere decir que si hubieran tropezado con una de esas minas se habrían ido a pique? Seguramente sí. Sin el mapa indicador de los campos de minas, lo más prudente es no acercarse demasiado. Y ellos tenían ese mapa indicador cuando entraron en New York. Dwight negó con la cabeza. Tenían uno de hace ocho años con un sello que lo cruzaba y decía, no debe usarse. Esas cosas son muy reservadas, no se dan a conocer a menos que un barco tenga que ir por fuerza. Seguramente debieron de tener muchas ganas de entrar. Tuvieron que calcular las modificaciones que podían haberse hecho, conservando las directrices principales que señalaban los canales libres de peligro. Debieron de pensar que no se habrían hecho muchas modificaciones a aquel plano que poseían, salvo en uno de los canales. Lo cambiaron, entraron y les salió bien. ¿Y descubrieron algo importante en la bahia? Nada que no supieran ya. Es lo que suele ocurrir cuando se exploran poblaciones de esta manera. No puede averiguarse mucho. ¿No había allí nadie con vida? No, querida. Toda la población había desaparecido. Había también mucha radiactividad. Permanecieron un rato en silencio contemplando el resplandor de la puesta del sol y fumando un cigarrillo. ¿Cuáles son las otras poblaciones que dices que visitaron? Preguntó al fin la muchacha. ¿New London? ¿Eso es? ¿Dónde está? En Connecticut, en la parte oeste del estado, repuso Towers. En la desembocadura del río Támesis. Corrieron mucho peligro allí. El comandante hizo un gesto negativo con la cabeza. Era su puerto de origen. Tenían un mapa indicador de los campos de minas puesto al día. Es la principal base submarina de los Estados Unidos en la costa del este. Muchos de ellos vivían allí o en aquella zona, como yo. ¿Era allí donde vivías? Sí. ¿Ocurrió allí lo mismo que en las otras poblaciones? Así parece. En el informe no se dice gran cosa. Solamente acusa los registros de la radiactividad, que era muy dañina. Fueron directamente a la base, al mismo muelle de donde habían salido. Debió de impresionarles volver así, pero en el informe no se dice nada. La mayor parte de los oficiales y de los marineros debían de estar muy cerca de sus casas. Pero no podían hacer nada. Permanecieron un rato allí y luego salieron para proseguir su misión. El capitán dice en el informe que celebraron una especie de servicio religioso a bordo. Debió de ser algo muy triste. Bajo el cálido y sonrosado arrebol del atardecer, aún había belleza en el mundo. Me pregunto a qué fueron allí. Observó Moira. Yo también me lo pregunté al principio. Contestó Dwight. Punto. Yo hubiera pasado de largo. Bueno, no lo sé. Pero, pensándolo bien, me atrevo a afirmar que tenían que ir. Era el único puerto del cual poseían el mapa, este y la bahía de Delaware. Estos dos lugares eran los únicos donde podían entrar con seguridad. Por esto tenían que aprovechar el conocimiento que poseían de los campos de minas. De modo que vivías allí. En el mismo New London, no. Dijo reposadamente. Punto. La base está en la otra parte del río, hacia el este. Yo tenía una casa a 25 kilómetros, en la costa, a la entrada de la ría, en una pequeña población llamada West Mystic. Moira le dijo. No hables de eso, si te disgusta. Él le dirigió una mirada. No me molesta hablar de esas cosas, sobre todo con algunas personas. Pero no quiero aburrirte. Te prometo que no me echaré a llorar si veo un niño o una niña. Moira se sonrojó. Cuando me dejaste tu camarote para cambiarme de ropa, dijo coma, vi unas fotos. Era tu familia. Towers asintió. Sí, mi mujer y los dos pequeños, dijo con cierto orgullo. Punto. Ella se llama Sharon. Dwight va al instituto y Helen empezará a ir el próximo otoño. Moira se había dado cuenta hacía tiempo de que, para Towers, su esposa y sus hijos eran algo real. Más real, con mucho, que el semiperíodo que en un lejano rincón del mundo quería imponérsele desde que terminó la guerra. La devastación del hemisferio nórdico no tenía fuerza de realidad para el comandante ni para la muchacha. Lo mismo que Moira, Dwight no había visto nada de la destrucción de la guerra, y al pensar en su mujer y en su hogar le era imposible representárselos de otro modo que como los había dejado. Tenía poca imaginación y esto constituía el núcleo sólido que le permitía sentirse a gusto en Australia. Moira comprendió que estaba pisando un terreno peligroso. Quería mostrarse amable con él y tenía que decir algo. Preguntó, con cierta timidez. ¿A qué va a dedicarse Dwight cuando sea mayor? Me gustaría que fuera a la academia, dijo Towers. A la academia naval. Que ingresará en la marina, como yo. Es una vida apropiada para un muchacho, no conozco nada mejor. Ahora bien, si puede aprobar o no el ingreso, eso es otra cuestión. No está muy fuerte en matemáticas, pero aún es pronto para decir nada. No cumplirá los 10 años hasta julio. A mí me gustaría que ingresara en la academia, y creo que a él también. ¿Le gusta el mar? Sí, vivimos cerca de la playa, y casi todo el verano se lo pasa en el agua, nadando o navegando en su pequeña lancha. Se ponen tan tostados con el sol. A veces pienso que se tuestan más que nosotros. También aquí se ponen muy morenos, observó la muchacha. Punto. No le has dicho ya que comience a navegar a vela. Todavía no. Le buscaré un bote a vela cuando vuelva a casa con permiso la próxima vez. Se bajó del borde del petril donde los dos se habían sentado y permaneció unos momentos contemplando el resplandor del crepúsculo. Calculo que estaré allí el próximo septiembre, dijo en voz baja. Punto. Un poco avanzada ya la estación para navegar a la vela en Mystic. Moira guardó silencio, pues no supo qué decir. Vas a creer que estoy chiflado, observó él, taciturno, mirándola, punto. Pero es así como yo lo veo, y no puedo fingir que me parece de otra manera. En todo caso, no lloró nunca al ver un niño. La muchacha se puso de pie. Echaron a andar por la escollera. No creo que estés loco, dijo Moira. Siguieron juntos y sin hablar hasta la playa. Siguieron juntos y sin hablar hasta la playa.